...que nos quieren imponer Si no queda democracia Solo oímos que falacias Se incrementan su poder Casas vacías Recatamos a la banca Personajes con trabajo y otros tantos Sin comer Dirgentes usurpadores que no tienen los cojones Le van a dar toda la mierda Y hacer caso a su deber Pa' trabajo y techo Nos merecemos Pa' trabajo y techo Y eso es lo que quiero Y esta es la ley Pa' trabajo y techo Nos merecemos Pa' trabajo y techo Y eso es lo que quiero Y esta es la ley Rescatamos a la banca Y lo llaman democracia Anteponen sus negocios Y los llaman mentirosos Que cansados Estamos ya de esta farsa Que miren más por el pueblo Y no tanto por la patria Que roban, insultan y mienten Cuando dicen no hay dinero Para gente Su ropa vean los sirvientes Se le caen los pantalones Ante los dirigentes La dignidad De las personas La dignidad De las personas Ha tocado ya muy fondo Y resurge sin derrola La dignidad No te asustes Salimos a la calle Ha llegado ya la hora ¿Cuánto vas tú y techo? Sintonía de Radio Clara Lliure Direct Espacio que dedicamos A las entrevistas Espacio que dediquemos A la vuestra participación Y va a comenzar Ya en Beldi Vendres De Tertulia Pero así Sentadets a la taula Tenim a Tomás Pellicer Compáñe Militante narcosindicalista Tomás, buen día Buenos días Afiliado a CNT Sí Y militante Per la memoria Tere Galdón Desde Donets Disidents Bon día Tere Hoy le hemos hecho repetir Nos aprovechamos Ya que no está de viaje Pues nos la traemos Para aquí Para las tertulias Y Antonio Arnau Desde el España Alternativo Bon día Hola, buen día Él no tenía que ir a por miel Pero también viene a la tertulia Sí que tienes que ir a por miel Pues mira Aprovecha Antonio Pérez Collado Compáñe de la SETZT Y de la Atenu Ghibertaria Al Margen Bon día Antonio Hola, buen día Bon día Por cierto Vamos a empezar a recordar Que sigue la mostra Del llibre anarquista De Valencia Y que en el Ateneo Si no me equivoco Tenéis una exposición montada De las compañeras de Radio Malva Exactamente Creo que son 20 tacos Los que han cumplido ya Esos que van de jóvenes Pues 20 años lleva Allá en Radio Malva Sí hay una exposición Con algún texto Y muchas fotos De los estudios Y de las veces Que han hecho radio en la calle Y sobre todo cosas de allí Del barrio también Está muy bien Bueno pues este Próximo fin de semana Como va a estar abierto el Ateneo Si la gente va Allá a la Plaza del Carmen Que es donde está la mostra Pues que se acerque Y vea la exposición ¿Cómo sois los anarquistas Que habéis hecho coincidir Esta mostra del llibre anarquista Con el inicio De la campaña electoral? Bueno igual han sido ellos Es que han buscado Una fecha buena Han dicho ¿Cuándo podemos hacer daño? Pues han dicho Esta fecha Bueno por cierto No es habitual Pero en los destacados De la cartera de la turía De esta semana Viene la recomendación De la mostra del llibre anarquista Es la primera vez Que hacen eso No sé si es por qué Viene Carlos Taibo Lo cual sería pues lamentable Pero bueno Igual es por la tradición Y como ya son muchos años El caso es que la recomiendan Y es de agradecer evidentemente Hombre es que si hablábamos Antes de los 20 años De Radio Malva La mostra si no me equivoco Son 19 Pues va por 19 El año que viene Tiraremos la casa Por la ventana Directamente La plaza Tiraremos la Plaza del Carmen Por la ventana Muy bien Empezamos a hablar Del inicio de la campaña electoral No creáis que os voy a dejar Hablar de Pero Y lo de antes que era Lo de antes que Debería avisar Oye que ya hemos empezado Porque yo no noto Mucha diferencia Es que Desde las elecciones andaluzas Más o menos Creo que ya estamos en campaña O a mí me da esa sensación Pues nada Ha empezado Sí Y Pues Estáis todos contentos Me alegro muy bollón Y además Se van a cargar Pues las procesiones De Semana Santa Yo no sé Dónde va a ir más la gente Imagínate que sale la Macarena Y hay un mitin De uno de los líderes Populares Gana la Macarena Con la banderita Gana las procesiones Bueno hay gente para todo Que decía aquel A ver Antonio Arnau Exactamente Dime ¿Qué nos dices Del inicio de la campaña electoral Bueno El inicio de la campaña electoral Pues ¿Qué quieres que te diga? Como decía Apuntaba Antonio Ahora hablamos ya De la campaña electoral Permanente Revisable Revisable Ojalá Ojalá se revisasen Pero no Lo que ocurre es que En menos intensidad Porque enseguida Vienen las acusaciones De utilizar las instituciones Para Campañas Para autopromoción Y todas estas cosas Acordaros de De los decretos Del PSOE Y del señor Pedro Sánchez Como la Curación Les acusa De no pasar por las cortes Cuando hayan estado bloqueando Todas las iniciativas Y cuando Se ha tirado un año El señor Rajoy Haciéndolo así ¿No? Pero bueno Todo vale en campaña Ahora siempre es lo mismo Y cuando empieza La campaña oficial Lo que pasa es que La posa se pone más cruda Porque se pierde La racionalidad La ética La presunción De inocencia De la gente Se miente Como bellacos Ahora que las Fucking news Son la moda Y las consecuencias Son Muy Leves Pues todo el mundo A tirar del carro Las campañas Están hechas Para Pues Como siempre se ha hecho Para procurar Que Esto sea una guerra Y ya sabemos Mira voy a dar Ante una frase Que en todos los temas De hoy saldrá Antes, después O en medio Que es aquella De que en una guerra La primera víctima Es la verdad Pues en las campañas Electorales Pasa Lo mismo Se golpea Con las encuestas En base a que A la realidad supuesta De motivar al contrario Es decir No se venden Programas No se venden Ideas Y lo que se vende Es descalificaciones Al contrario Que es el Parece que es lo que vende Parece que a la gente Ya le gustan los debates Cuando hay bronca Cuando hay guerra Cuando todos se ponen a chillar Y nada se entiende Pues ese parece que es el modelo Actual Parece que la política Considera al ciudadano Un desinformado Que hay que seguir Desinformando Y son campañas De desinformación Más que de formación Tere Estábamos hablando De la campaña Electoral Es que me había despistado Un poco No es que Otra que Que la pilla con ganas Pilla también La campaña electoral Con ganas Me habéis pillado Un poco despistada Que estaba Bueno en fin Nada pues yo De esta campaña Que es una más Yo destacaría O sea Es una campaña Un poquito atípica Atípica Por varios aspectos Fundamentalmente Pues porque Parece ser Que la democracia Va en retroceso A pasos agigantados No solo A nivel mundial Sino que Aquí en España también El montaje Este del trifachito Que han hecho Que hasta ahora Estaban todos también Porque estaban todos Participando en la vida política Cobrando de lo público Etcétera Etcétera Pero bueno ahora Como por lo que se ve Veían que el tema Del bipartidismo Y tal Se les iba agotando Se les iba agotando Porque lo han agotado ellos Obviamente De tanto exprimirlo Pues bueno Se han montado Otra Han contraatacado De otra manera ¿No? Han dividido tal Para seguir manejando En la medida de lo posible Y seguir manteniendo Todas las áreas de poder Que tienen Y unas cuantas más Y pueden arrebatar Digo que es un poco Diferente a otras Porque están Marcadas Sobre todo Y fundamentalmente Por el tema De Cataluña Y es muy curioso Que todos los días Todos los líderes De los partidos O la mayoría Hablan de Cataluña Que Prácticamente El 50% De su campaña Está basada En el tema Del antinacionalismo Catalán Y del supranacionalismo Español Está fundamentado En eso Y sin embargo A los catalanes Les niegan la palabra Es curiosísimo Que se esté hablando Todo el tiempo De Cataluña Sin los catalanes O sea A mí eso Me llama mucho La atención O sea Bueno Es muy significativo De cómo está El panorama Son parte interesada ¿Eh? Perdón Son parte interesada Y pues Son los que no tienen voz Bueno Obvio Claro Claro Pero es que Es muy fuerte Es decir Es que es muy fuerte Eso En mi opinión Es la fotografía De cómo está Este país En este momento Una de las tantas Porque Hay muchos más aspectos Pero es que Incluso Se ha impregnado de esto Luego Por el resto de cosas Bueno Pues Creo que La irrupción De Vox Al PSOE Le ha venido De categoría Porque están Ellos Vamos Están Triunfando A lo que se ve En las encuestas Que luego ya veremos Están triunfando Podem Parece ser Que Va O iba De bajada También es cierto Que han pasado Cosas últimamente Que el destapar Todo el asunto De De las De las pruebas Inculpatorias Que Y de toda la Anticampaña Que hicieron O de toda la Campaña Contra Podem Que hicieron En las Legislativas Anteriores En el 2015 Las cloacas Vamos Sí El tema De que se Habrá Hay abierto El tema De las cloacas Que por otra parte Tampoco se habla En los medios Lo que se debería De hablar Ni con la insistencia Que hablan De otros temas Ni Vamos Lo han Pasado de puntillas Casi todos los partidos Curioso También Que no se Hable De eso Pero parece Ser que El tema Este Que ha Ventilado Un poco El asunto Pues bueno También está Limpiando Digamos Un poquito A Pablo Iglesias Y a Podem En general O sea Que a lo mejor Pues yo que sé No sé Hay variaciones No está No está Todo tan Hecho Y tan visto Y luego Pues Luego está El tema De las europeas Que serán más adelante Y que ya tendremos Tiempo de hablar Pero que Es También Son Diferentes En el sentido De que Puigdemont Está dando La batalla Por allá Bildu Y Esquerra Republicana Parece ser que Se presentan Juntas En fin Que hay una serie De movimientos Que sí que las hacen Hay matices Diferentes A otras veces Ahora bien Posiblemente Bueno No lo sé Habrá que ver Cómo queda El panorama Porque En principio Parece ser Que las cosas Se van a quedar Un poco Como Pues como están Porque Si gana el PSOE Y En Cataluña Gana Esquerra Y los independentistas El tema catalán Va a seguir En pie No se ha cerrado Ni se ha abierto Ni nada El Udici del Proces Está siendo Vamos Flipante Para quienes Lo seguimos Yo Asumo que lo sigo Da mucho miedo Ver Porque claro Una cosa Saberlo Saber que Cómo manipulan Cómo montan Puebas falsas Cómo 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 Hacen montajes Contra gente Ahí tenemos A mucha gente En 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 la cárcel Por montajes Policiales A consecuencia Del Alfonso Por ejemplo Etcétera Entonces Pero claro Verlo en directo Ver un juicio en directo De una causa Contra En realidad Contra el pueblo catalán Porque Murallas de gente Que se abalanzaban Bueno en fin Ver En manos De quienes estamos En manos De quien está La justicia Y cómo Manipulan Y Se montan Los chiringuitos Da Un poco De mieditis La verdad Tomás Bueno ya sabéis Que Que el CNT Propugna la abstención Activa Siempre lo ha propugnado Salvo en las elecciones En las elecciones Del Frente Popular En febrero del 36 Que Era importante Por la liberación De los presos Y Y Era importante Frenar al fascismo La CNT Dio libertad A sus afiliados Para Poder votar Para decidir El voto Hoy No es No es la misma situación Aunque Que nos están Haciendo creer Que efectivamente Viene el fascismo De que Es una cuestión Ya de que Hay que ir a votar Debe Hay que salvar Hay que salvar Que Hay que salvar La democracia Si Ellos han estado ahí Todo lo que hemos hablado De lo que De lo que acaba De decir Tere Ha pasado Exactamente igual En los 24 años Que ha gobernado El PSOE No nos engañemos Ojo Que parece que ahora Vengan en palacaídas De la luna Llevan 24 años Han gobernado Han gobernado más Que la derecha Y ha seguido Todo igual La falta de memoria Los presos políticos Las torturas Los montajes policiales Las cloacas Más cloaca Que los GAL Que montó Felipe González No ha habido Esto de aquí Son tonterías Comparadas Con lo que montaron Con lo que montaron Los socialistas Quiere decir que El voto Lo único que hace Es perpetuar El Estado Perpetuar El mismo Estado De cosas La misma Constitución De 1978 Es perpetuar La ley de amnistía Que salva el franquismo Es El continuismo Del franquismo Punto Ir a votar Es manifestar La democracia Que tenemos Es Aceptar Ese Estado De cosas Entonces Nosotros llamamos A la abstención activa Es decir Que quiere decir Que comuniques Tu postura Abstencionista A quien puedas Y hagas campaña Por la abstención Antonio Bueno Yo también estoy Por la abstención activa Pero no hago campaña Porque me parece Que no No es necesario Además no quiero Que nos echen la culpa De los desastres Que vendrán después Por tanto Ahora hablo Como Ateneo Evidentemente Yo tengo doble militancia Como CGT No hay campaña Ni hay ninguna directriz Ni ninguna recomendación Cada cual sabe Lo que tiene que hacer Pero como Ateneo Nos hemos limitado A colgar en nuestra web El manifiesto Por la abstención activa Que elaboramos Sorpresa En 1982 Y no ha habido Ninguna ocasión En que haya habido Que cambiarle nada Sigue siendo vigente Si alguien tiene curiosidad O tiene dudas Pues lo puede visitar Y que actúe en consecuencia Enfrentarse con esta gente Para ver si sacamos Cien mil abstenciones Más o menos No merece la pena Ni tiene ningún sentido Porque el que haya Menos participación Tampoco quiere decir Que todos los que se abstienen Sean combatientes sociales Pero bueno Algún sector pequeño Si que lo hay Que él tiene las cosas claras Y que no se queda en casa Es decir El que no va a votar No es que se quede en el sofá Quizá el que vota Es que se levanta del sofá Una vez cada cuatro años O sea Gente que lucha Los hay en todos los sitios Y gente que no lucha también Entonces Analizando la campaña Como analistas Que somos de pro Pues yo veo Muchas cosas Que ya Los compañeros Ya las han ido citando Me parece absolutamente Bochornoso Muy pobre Ya sé que es el primer día Pero bueno Estamos en que llevamos un mes Pero bueno Si oficialmente Llevamos un día Tampoco va la cosa mejor En esas 24 horas Se ha perdido La idea original De lo que es una campaña Yo imagino Que tendríamos que estar viendo Durante estos días Cinco o seis Bueno Pongamos cinco Que son los partidos Que más suenan Cinco programas Es decir Los proyectos que tienen Pero se ha limitado todo A cinco líderes Cinco superhombres Porque encima son hombres Los cinco Y eso es lo que hay A ver quién es más guapo Quién lo dice mejor Quién le mete una zancadilla En televisión Hoy leíamos una información Que decía Que arranca la campaña Sin los programas completos De PSOE Ciudadanos Y Vox Creo Bueno PSOE PP Ciudadanos Y Vox Que aún no han presentado Aún no tienen el programa Sí claro Como no van a cumplirlo Ni eso importa Ni la gente le da credibilidad Pues se centran En eso En insultarse En ver si te descubren Algún desliz Ya sea económico Sentimental Da igual lo que sea Que te hayas comprado Algo En fin Y en desacreditar Al contrario Pero no en los programas De lo que van a hacer Claro Y cuanto más posibilidades Tiene un partido De gobernar Es decir Que sea elegido Por mayoría O por pactos posteriores Pues menos se compromete Así no tiene que defraudar Luego Solamente podemos Que posibilidades de gobernar Creo que tiene poquitas Ni siquiera el Ministerio De Interior Le va a caer a lo mejor Sí que hace Planes Es decir Está hablando de reducir La jornada de trabajo De subir las pensiones De reducir La jornada laboral Como digo De adelantar De jubilación Que serían las propuestas Coherentes Para un partido de izquierda Que ahí sí que lo veo Pero claro Quizá lo dice Porque ve que se le va El electorado O por lo menos Las esperanzas que tenían Pero el resto de partidos Los unos No dicen más que barbaridades Y los otros Tonterías Es decir Programa ninguno Están esperando todos A la televisión Porque los mítines Pues son para iniciados Para seguidores Ya estaban hablando El otro día De los autobuses Que iban a poner en cada pueblo A ver los bocadillos Y a ver si podemos Llevar mucha gente Pero que son gente Ya convencida A los mítines Yo creo que gente así Por curiosidad O para informarse Va muy poca Siempre van los de Los de casa Y entonces se limita La televisión Y por eso digo que Error tras error Las encuestas Pues ya no sabes Si fiarte o no fiarte Porque claro O van a favor De que las encarga O son para hacer daño Al otro Porque claro Te perjudica que digan Que no vas a rascar bola Pero también parece Que perjudica que te digan Que vas a subir mucho Porque entonces El contrario dice Como ese ya va a ganar Pues nada Ya no votamos Y les da miedo Que les den por favoritos Porque eso Apacigua un poco A su electorado Entonces No saben tampoco Qué hacer con las encuestas Ni cómo aprovecharse Y beneficiarse de ellos Por tanto Tienen poca credibilidad Y luego pues están Las metidas de pata Que te dan risa Pero claro Es que corremos el riesgo De ser gobernados Por esta gente Bueno pues En el PP Es que ya da risa Porque la señora esta Que va para alcaldesa De la principal ciudad del país Lo que dijo Con el tema De que van a declarar ya Ciudadanos de pleno derecho A los seres concebidos No sé Será en el mismo momento Que luego a preguntar A un periodista Dijo Y bueno Y si ese concebido No nace ¿Qué hacéis con la ayuda Que le habéis dado? Y dice Ay pues no lo sé No lo hemos pensado Luego El líder supremo De ese partido Sabiendo Cómo están las cosas Del trabajo Y la pobreza que hay Que lo único que se le ocurra Es decir Que van a bajar El salario mínimo Pues bueno Una cosa es que pienses hacerlo Pero otra cosa No lo digas en campaña A mí me parece que eso Es contraproducente Porque también hay obreros Que lo votarán a ellos Tampoco le quiero Alabar la gracia Al que vota el PP O a Ciudadanos Siendo trabajador Y luego pues tampoco Pablo Sánchez Uy Pablo Sánchez Se ha hecho ya un miss Pedro Sánchez Pedro Sánchez ¿No? Que Su campaña es Que viene la derecha Frenemos al fascismo Y se va al debate Justamente Que le va a dar Carta de naturaleza A vos Cuando no tiene Representación parlamentaria Obviando la propuesta Del medio público Del medio público Que en realidad Es el neutral Que los tres consejos De redacción De radio y televisión De televisión española Y de radio nacional y tal Se han puesto Cabreadísimos Lógicamente Lógicamente Entonces me parece Que también es una Metida de pata Que yo no sé Qué es lo que pretende Es decir Da miedo Con esta gente Que puedan gobernar El país Y desde luego Como digo Pues cada vez El nivel es más bajo De la campaña Y no lo sé No lo sé Centrarlo todo En una persona Pues es que Nos estamos Pues cargando La esencia De la supuesta democracia Porque ya parece Esto Estados Unidos Que se decide Todo entre dos Y además En la televisión Y luego Pues las campañas Van cambiando de medio Ahora ya no se pegan Carteles Ahora se pelea Por las farolas Como vimos aquí El otro día Que nos contó Un compañero de Esquerra Unida Y por los minutos De televisión Y esas cosas Y así estamos Yo no sé Si la María Jesús está Yo creo que ya Es más famosa Que los otros No sé quién es Porque como yo no sigo La campaña electoral Entonces tampoco sé De qué partido es Pero es que hoy Todo lo que me llega Es de María Jesús Y ya digo yo Será campaña Una coincidencia Antonio Arnau Que estabas pidiendo la palabra Después Tere Que veo que quería hablar Quería hablar también Yo es que La verdad es que La campaña No puedo decir Que no la siga En relación Pues a las medias De la ciudadanía Seguro que estoy Incluso por arriba Pero las campañas Es que Me deprimen Un poco Porque Tienen dos partes La parte que se supone Que la izquierda utiliza Para exponer sus programas Modificar las ideas Y tal Que No puedes evitar Pensar en la constitución Es decir Declaraciones De intenciones Que no son vinculantes Sino Condicionadas A la correlación De fuerza Y al presupuesto Y en un país En que Cumplir los presupuestos Tampoco es vinculante Pues resulta Bastante triste ¿No? Sabéis por ejemplo Ha salido esta noticia De estos días Por decir algo Un poco anecdótico Anecdótico entre comillas Claro Que el presupuesto De ciencias No ha llegado a la mitad En su ejecución Uno de los problemas Que reconoció Montoro Con los catalanes Es que había 8.000 millones Que no había ejecutado De obras Y de inversiones estatales Bueno pues si eso puede ser así O otros presupuestos Como el defensa Se pueden duplicar Y triplicar Ciertamente No tiene Esa sujeción A presupuestaria Ni entra en el cómputo De deuda Y tal Pues bueno Pues de que estamos hablando Si con los programas Los Los que Los que se dedican A introducir Algunas Ideas O algunos conceptos Y tratar que se refuercen En las campañas Tampoco son Convinculantes Poco podemos hacer Aquí Esa es la parte Digamos la buena La otra parte mala Es que La forma De subir la participación Cuando quieres Exprimir Pues por ejemplo En este caso La derecha Que se encuentra Con el riesgo cierto De que la ley electoral Que les ha ido favoreciendo Durante 40 años De circunscripciones Pequeñas Ahora se le puede Le puede causar Algunas dificultades Pues lo que intentan Es subir el porcentaje De participación Cosa que normalmente No han hecho nunca No les importa La participación Ahora sí Y cómo se hace eso Pues no animando A votar por ti Sino animando A votar contra otro Que es el procedimiento Estándar Animar a votar Contra otros Es echar mierda En las campañas Echar ataques personales Hacer demagogia Y sobre todo Algo que ya Tiene total impunidad Que es mentir Mentir Pues el señor Casado Se ha lucido Con dando datos falsos Dando No ya interpretaciones Ya es que se falsean Simplemente los datos Cuando él tenía que saber Que la mejor forma de mentir Es utilizando partes De la verdad Pero ni se molestan en eso Van a lo que van Y al público Que ellos Tienen en su imaginario De borregos Entonces Las encuestas Las encuestas ¿A qué se dedican? Lo hemos dicho Creo que en esta mesa Más de una vez Las encuestas No buscan conocer La opinión del electorado Las encuestas Buscan conformar La opinión del electorado Por tanto Como apuntaba Antonio Pues van variando Y atacan Diciendo que este va a ganar Para animar a los contrarios A los que votan Contra ese A que voten Y viceversa ¿No? En ese panorama Pues es lógico Que alguna gente Se quiera abstención Pero los riesgos ciertos Es de Que ya no es que perdemos La democracia escasa Y mal conformada Que no se basa En una regeneración democrática Desde la transición Etcétera Etcétera ¿No? No Es que Llegamos a A un tiempo En que puede evitarse Incluso votar Y yo en este sentido Lo que recuerdo De hace muchos Muchos años Es cuando Empezó la Unión Europea Y el Parlamento Europea A hacer sus votaciones La trilateral Se Se posicionó Y dio una Una de estas Recomendaciones A la Unión Europea De que tenía que intentar Bajar el porcentaje De abstención Que la gente No podía participar Porque ellos están Por los gobiernos De las élites Y la participación De la Una alta participación Podía distorsionar Los resultados Y la gobernanza Que ellos decían De la Unión Europea Y efectivamente A partir de esa fecha Si se van viendo Los resultados De participación De cada elección De la Unión Europea Verás que van bajando Van bajando Van bajando Hasta estar ya En límites Que no llegan Al cincuenta por ciento Pues ese es Ese es el panorama Tere No Una de las cosas Que también me ha llamado La atención De esta De esta campaña Es como Están planteando En las televisiones La campaña O sea A través de las televisiones Que tipo de campaña Están haciendo Y es que están haciendo Como una especie De gran hermano Ahora ya Lo han introducido Bueno Ayer Creo que fue Antes de ayer En Mediaset Hizo un debate Que lo titulaba El debate De la verdad Y bueno Y la estrella Era Belén Esteban Que iba a hacerles Una pregunta A los cuatro Estaban PSOE Ciudadanos Unidas Podemos Y Y el Partido Popular Y el Partido Popular Estaban los cuatro Además estaba Una ministra Bueno había gente Primeras espadas Sí, sí Tony Cantó Tal Entonces bueno Y la estrella era Belén Esteban Haciendo una pregunta Sobre las pensiones Que su madre Se lo pasaba fatal Porque cobraba Seiscientos euros O sea Es ya El Bueno Eso habla un poco De De cómo se está planteando Y cómo nos ven Cómo ven al pueblo Y cómo utilizan Todo tipo de herramientas Y Y Y Y Y unas Estructuras Que les funciona En otros En otro sentido Las están Ahora las están tratando Pues eso Como si fuera Todo rosa Es decir La campaña Se está tratando Desde el mismo Punto de vista Que Que cualquier programa Rosa De estos que hacen En las En las privadas Nacionales Tomás Habías pedido la palabra Sí He pedido la palabra Para matizar Un poco Lo del tema De la abstención Porque Al fin y al cabo La abstención Para los que consideráis Que esto es una democracia O que la democracia Consiste en votar También se incluye También se incluye Como democracia El no votar Claro Tú puedes votar O no votar En eso consiste La democracia La misma que Decís Entonces Yo estoy recibiendo Muchas críticas En el sentido De que Ay Es que van a pasar Los fascistas Es que Hay que ir a votar Porque si no votamos Va a salir a los fascistas No sé qué Ese miedo El miedo a un país facha Es lo que está obligando A la gente A ir a votar No soluciona nada Las votaciones Nosotros luchamos Por Otro sistema Otro sistema Es posible Un sistema anticapitalista Es posible Un sistema De disminución De disminución Del consumo De crecimiento Un sistema De energías Limpias Un sistema Verdaderamente Democrático Donde La gente Pobre La gente De los barrios La gente De los pueblos Pues tenga Capacidad de decisión Y la decisión No la tengan Los cuatro gilipollas Estos Que están dando La cara Todos Parecen una fotocopia Uno del otro Menos el Abú Ascal Este Abú Ascal Que es diferente Porque lleva la valvita El resto Parecen Que es una fotocopia Uno del otro Entonces Yo Insisto En que No hay que ir a votar Antonio Antonio Pérez Había pedido la palabra También Bueno Lo primero Yo Personalmente Coincido en todo Lo que dice Tomás Evidentemente El tema de la extensión Y del derecho A hacerlo Y tal Y que el voto No puede ser Lo único Que te Concilia Con la responsabilidad Y la ciudadanía Que hay otras Muchísimas formas De implicarse Pero Bajando otra vez A la campaña Que es en lo que estamos Pues un par de cosas Como decía Tere El tema este De la banalización Del espectáculo Claro Luego no se pueden quejar De que la gente No tiene conciencia política O que no sabe Entender las cosas Y sus problemas Y tal Pero yo creo que también Los líderes Esos grandes personajes Mediáticos Deberían un poco Controlar Y bueno Yo no sé los votos Que te puede dar Un programa Donde está Belén Esteban O Bertino Borne O irte al hormiguero Pero habría que ser Un poco rigurosos Porque a lo mejor A la larga Te da más credibilidad Y más respeto De la gente El ir solo a sitio Donde se va a debatir Y se va a escuchar Y se va a formarte Es que en esos espectáculos Es que ni se puede escuchar Se dicen unas tonterías Se dicen unas tonterías absurdas Y yo creo que la gente De izquierdas Que va a esos programas Sale perjudicada Vamos Y no quiero darle Consejos Ni darle propuestas Pero a mí me parece Que eso perjudica mucho A la sistema democrático Que tenemos Que no es el real Evidentemente Pero bueno A lo que tenemos Y que hay gente Que quiere mejorarlo Y quiere mantenerlo Bueno Pues entonces Hay que trabajar En esa línea No todo vale Para ganar votos Ni la mentira Ni el espectáculo Ni esas cosas Porque eso ha hecho mucho daño Y ya lo vemos en América A lo que ha llevado Y cómo Pueden personajes Delenables Llegar a ser considerados Héroes y salvadores Lo que tenemos en Estados Unidos Que ahora viene otro punto Relacionado con Con Estados Unidos Eso ya es consecuencia De que allí nos llevan Muchos años de ventaja Haciendo este tipo de campañas Entrar con caballos En los mítines Y insultar a los periodistas Bueno Eso ya Allí ya se lleva mucho tiempo Por eso No me parece Una buena línea Tampoco me parece Una buena Estrategia Antes de hacerse las elecciones Incluso antes de empezar la campaña Ya decir que va a haber un pucherazo Porque ¿Y si por una de esas Ganaran los tuyos? Claro Es decir Es difícil hacer pucherazos En los sistemas occidentales Puede darse Ya ocurrió en Estados Unidos Cuando casi empatan Y tal Pero no es lo normal Pero si tú crees O participas En las elecciones Supongo que tendrás que aceptar Las reglas del juego Y tal Y no dar por anticipado Que va a haber un pucherazo Evidentemente Se utiliza la televisión Se hacen todas las trampas Que se pueden Pero Cuando se ha emitido el voto Pues yo imagino Que no se meten puñados Como de votos Como se metían antes ¿No? Es bastante complicado Porque hay observadores Y hay interventores De todos los partidos Se puede dar Alguna situación Ya lo hemos visto En las primarias Y todo eso Pero bueno Hay gente luego Que está pendiente Y lo denuncia Y se tiene que subsanar O tiene sus consecuencias legales Entonces Decir ya Que va a haber pucherazo Pues es ponerse la venda Antes de que Te ocasiones la herida ¿No? Habrá que exigir y controlar Pero no darlo por hecho Porque entonces Si damos que va a ser fraude Gane quien gane Pues si ganan los nuestros La hemos cagado ¿No? Antonio Arnau había pedido La palabra otra vez No, solamente matizar Como yo también seguro Que en esta mesa lo he dicho Pero va a repetir alguna cosa Porque no estaría Tomás Seguramente Por supuesto Que los que entendemos La democracia Caracterizada Por su respeto A las minorías Más que por ser El gobierno de las mayorías Siempre Respetamos Y apoyamos Cualquier Disidencia En el sentido De que Lo democrático Es votar No votar Abstenerse Hacer voto blanco Hacer voto Lo que quieras Claro Por supuestísimo Ese es El primer requisito Y el segundo requisito Y lo he dicho también Esta mesa Eso además recientemente Porque creo que fue El último programa En que estuve Que el voto No sirve evidentemente De nada Si no es Parte De la acción Activa diaria Por la transformación De las cosas Y de las realidades Que te suscriben Claro Si tú simplemente Es un actor pasivo Eso no sirve De nada El voto Es consecuencia De tu trabajo Cotidiano Por las causas En las que En las que creas Luego Aquí ¿Qué es lo que está Desvirtuando Muchísimo más De lo habitual Las campañas? Pues que cada vez Es más evidente Y eso ya lo Lo veíamos En los 80 Y desde los 80 Recordaréis Los más mayores Del lugar Aquel libro Tan famoso De Cómo se compra Un presidente ¿No? Lo recuerdo Seguro que os suena A alguno De los mayores Del lugar Te ha mirado Directamente Si no No había falta Que yo me diera Por el olvido Ya me ha señalado El más mayor soy Bueno No vamos a pedir No vamos a pedir Pues hubo un libro Un libro De estos de bolsillo De la tradición Que Hablaba de cómo se compra Un presidente Y de las campañas Americanas Que van a golpe de talonario No hay límites De donaciones El que más tiene Y el que más recibe Más campaña hace No hay igualdad de medio Y no hace falta Más que ver La campaña de Trump Y Cómo se hizo Incluso Sin recibir el dinero De los republicanos Porque no están Muy contentos Con su Con su estilo De campaña Pues Cómo se Cómo se hizo Con Con el poder Y Ya sabéis Que la campaña De vos La hace El mismo Director de campaña Que la de Trump Es decir Que la americanización De las campañas Llega hasta ese punto Es decir Te puedes encontrar Con Intromisiones En las redes sociales Dirigidas a Buscar el voto ese Que falta Para que En Burgo salga Los míos Y no los tuyos Ya se habla incluso De 3 a 1 Con respecto Al Partido Popular De Vox Allí Todo ese tipo De cuestiones Ya estamos Ya somos Sabedores de ellas Y por tanto Pues Da bastante asquito Pero claro El activista Que sigue La vida política Y lucha Todo lo que puede En las En las causas Concretas Pues tiene Derecho después A buscar La opción Que le dé Un panorama De lucha Al menos Mejor De cara Al siguiente periodo No sé si voleu Afechir algo Més al voltant Del tema En la última Oportunitat Que teniu En este Día De parlar De la campaña Porque vais Ir Més vegades Si yo Repetir un poco Que creo que Ya lo he dicho Pero bueno Para que quede clara Mi postura Respecto al tema Este de Votar o no votar Que siempre Que hay Campaña Pues sale El tema Obviamente Entonces Democrático Es todo Respetable Casi que también Es casi todo Pero Entiendo que Ni votar Resuelve nada Ni no votar Resuelve nada Si eso no va Acompañado De una lucha Cotidiana Diaria En las Distancias cortas Y en las medias En lo que controlamos En cambiar La realidad Que nos rodea Aunque sea En pequeñas cosas El ocuparnos De Que a nuestro alrededor Sean espacios libres De acosos Un lenguaje Que no sea ofensivo Que no entremos En las disputas Que entran O que Los ejemplos sociales Que nos están dando Los Estos Los campañistas Estos Que no sé cómo llamarlos Que están a ver Quién pelea más Y quién es más bronco El que más bronco es Más Más labureado es Ese tipo de cuestiones Yo creo que solamente Se combaten Desde el día a día Desde la militancia Diaria Cotidiana De las cosas pequeñas Y que controlamos Nosotras Y a partir de ahí Pues oye Que cada cual Yo creo que Dentro del Anarquismo No está escrito En ningún lado Que no sé Que votar Sea traicionar O que no votar Sea Pasar de todo Es decir En ese sentido Yo creo que Somos ya Lo suficientemente Formados Y sensatos Como para cada cual Desde su Realidad Hacer Lo que Lo que le dicte Su conciencia Al Gómez Tomás Antonio Antonio Solo recordar Que lo que hemos Habéis dicho De Belén Esteban Que yo justo Es cuando No sé si por ella O porque ella tenía Que hacer la cena No me acuerdo Por qué fue Pero el caso Es que desconecté En ese momento No Lo decía Lo decía Porque eso es síntoma Eso es síntoma De que van a por todas Las derechas Que lo que quieren Es los abstencionistas Del sofá Que decía Antonio Los que no se levantan Del sofá Ni para votar Y se dedican A ver Telecinco Todo el día Sean Grandes Hermanos O sus programas Que ya no sé Como se llaman Las salsas estas Rosas y amarillas Lo hicieron en la 4 Sí No pero me refiero En la serie En la 4 Me refiero Pero por eso Rescatan a un personaje Pero conectaron Con la 5 O sea justo En el momento Del debate Las dos cadenas Claro Pero quiero decir Se lo montaron ahí Un gran hermano Por su camino Quiero decir Que van a por ese público Del abstencionista Del sofá Oye levántate Para votar Que esta vez Nos hace falta Esta vez hace falta todo Tenemos una Solamente esa Tenemos una telefonada En Antena En Antena Abans de cambiar de tema Buen día Buenos días Hola buenos días Buenos días Vamos a ver Estando en la línea De la última intervención Que ha hecho Tere Con la que estoy Totalmente de acuerdo Ya que estamos comentando Cómo va la campaña Cómo va la campaña Poniendo una raya Un subrayado Más Más A fondo aún De lo que Tere Acaba de decir En las campañas Nunca Nunca en general Inclusive Podemos Que es el único Que sugiere Sugiere La historia La escribes tú Y las historias estas Y tú Pero claro Aquí ya hemos tenido En Valencia Una cierta Una cierta Prueba De cómo ha funcionado También Este partido Podemos Nunca animan A la gente En las campañas Claro no lo animan Porque por supuesto No les interesa Nunca animan A decir No nos quitéis La vista de encima Porque hay que estar Con la vista encima Eso no lo animan Entonces no lo hace nadie Y ya te digo Así tímidamente Lanzan Incluso Se lo ponen En el eslogan Se lo pone Podemos Pero ya hemos visto Lo que ha pasado aquí Que aquí no se ha dicho Todo lo que ha pasado En esta legislatura Con Podemos Pero vamos Hablo sobre todo La ciudad de Valencia Que es lo que más De referencia tengo El gobierno de la ciudad Entonces no se ha dicho Todo No se anima Al personal A que sea activo Activo En no quitar La vista encima Porque los gestores Han demostrado A lo largo de la historia Que lamentablemente No son de fiar Ninguno 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 Entonces Suponiendo que fueran De buena intención Que también habría que verlo Suponiendo También hay mucho incompetente Entonces no hay que quitar La vista de encima Y a eso no se anima En campaña Eso es una cosa A destacar No se anima No se anima La actitud Vigilante Atenta Y por supuesto De mirar todo Y enterarse de todo Lo que hacen los que gestionan Esta es la historia Nada más Lo dejo ahí Muchas gracias por llamar Eva Un abrazo Salud No sé si Voleu a fechir algo Del que Al que día Eva Antonio Bueno Hay una frase Pero que como todas Se me olvidan Y se me olvida El autor Pero venía a decir eso Que lo malo O sea El fallo No está en la persona Sino en la función Entonces por eso Lo que dice Eva Es decir Sea quien sea Si no se está encima Si no se le controla Pues es muy fácil Que se deje llevar O por las presiones O por intereses O por lo que sea Esa es la función De que sea participativo Y se controle Y la gente pueda Cada vez más Implicarse y decidir Esa sería la idea Pero está claro Que hasta ahora No se ha conseguido En ningún sitio Y al decir Podemos Imagínate los demás Que si no es que Quéramos meterle caña Podemos Sino que incluso Incluso Los demás Es que ya ni se cuestiona El papel que juegan Tienen mucha razón Eva Al señalar El problema es El no seguimiento De la actividad De tus representados Es aquello que decía De que los programas La vinculación La exigibilidad Que tienen Están condicionadas A la correlación De fuerzas A las leyes marco Al presupuesto Etcétera Y por ahí Es por donde Te pueden comprimir Incluso cuando hay voluntad De pelear por algo Para eso está el 135 No confundir Con el 155 El 135 Los 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 límites De deuda Los límites De inversión La ley Montoro Para la autonomía Municipal Todas esas cuestiones Que impiden Incluso con voluntad Política Hacer determinadas Cosas Para las que hay que Hacer mucho valor Y claro Los políticos Que realmente Quieren hacer Políticas transformadoras En que tienen que Poner su cabeza En concitar fuerzas Para empujar En ese sentido Y eso como se hace Pues resaltando Todas estas cuestiones Mira Yo prometí esto Pero es que no puedo Porque esto Me lo impide O este límite de gasto Me lo impide O el no poder utilizar Mi excedente municipal Para inversión También me lo prohíben Que parece ser Que para las siguientes Ya no va a estar ese límite Es decir Eso es lo que hay que hacer Se tiene que conocer Lo que se hace Para poder concitar Fuerzas de apoyo Porque no es lo mismo Hacer una moción Ante Las docenas De concejales Que tengas En tu ciudad Que hacerla Con Mucha más gente En la plaza Mientras tú Estás leyendo esa moción Tenemos otra telefonada Buen día Buenos días Hola Buenos días Soy Paco De Valencia Dinos Paco Oye Estoy totalmente de acuerdo Con el último La persona que he intervenido Y con la Con la persona Que ha entrado En antena Anteriormente Es que vamos a ver Nosotros somos los que ponemos A esta gente Y estos deberían De haber explicaciones Diariamente Y punto Y es que Hay que votar Yo creo que Si se tiene que votar Que me parece que la extensión Es un derecho Totalmente legítimo Y constitucional De cualquier persona Pues oye Hay que votar Al que te dé explicaciones Pero estos no pueden estar Cuatro años O sea Viviendo Como viven No Vamos a ver Nosotros somos los que tenemos Que pedir explicaciones El pueblo Los trabajadores Y la gente Y ellos son los que la tienen que dar Y ya está Y son servidores públicos Que es que no hay Más vuelta de hoja Y eso Es que es así No hay No hay nada O sea Tienen que estar auditados Totalmente Y a todas horas Pero por nosotros Que somos los que les damos El La confianza O sea Porque no se les puede dar Otra cosa Eso quería decir Muchas gracias Muchas gracias a ti por llamar Paco Un abrazo Salud Adiós Salud Algo que afechir Cambien de tema Entremos a hablar de Juliana Sanz Y la seva detenció Después de La expulsión De La embajada de Ecuador A Londres ¿Quién va a comenzar? Tomás Tomás Tírali Sí Bueno Yo creo que es un Que el Estado Es un agujero negro ¿No? Que todo lo que Que se mueva a su alrededor O que le molesta Pues lo absorbe Lo chupa Y lo hace desaparecer ¿No? El caso de Julian Assange ¿No? Es Viene Viene de antiguo ¿No? Él Tuvo la complicidad De una analista Manning Que era que se llamaba De Del Pentágono Para descifrar Unas claves Que Y unos documentos secretos Que implicaban A Estados Unidos Pues en En acciones de guerra sucia En Irán y en Irak En Afganistán Las torturas Y las órdenes Que daban A los funcionarios En Guantánamo Para que Realizaran torturas Y eso Lo publicó En 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 una página Y Fue descubierto Y perseguido Hasta que En Suecia Le Le Los mismos Suecia Le 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 acusó de violación En fin Al final Obtuvo Asilo En la embajada De Ecuador Cosa que perdió Ayer Lo mandaron A la calle Y Suecia Casualmente Había retirado Ya los cargos De De violación Para que No Vuelva A Suecia Sino Que vaya Directo A los Estados Unidos Punto Apagarlo Apagar Ya está Tere Pues Eso De que Ayer Entraran En la embajada De Ecuador Y Lo detuvieran Pues yo creo Que también Que es un poco El reflejo De cómo está El panorama Internacional Es decir Que se ha tirado Ahí Siete u ocho Años Refugiado Y En el consulado Pues bueno Ha sido Cambiar Los aires Porque claro En el contexto En que se dio Ese contexto Fue uno Cuando Cuando le dieron El asilo político Y cuando se Generó Todo el tema De Wikileaks Y cuando Empezaron a salir Todas estas historias Y Era un contexto Un contexto En el que Latinoamérica Pues estaban Habían unos Gobiernos Digamos De izquierdas Que cuestionaban Al imperialismo Yanqui Eran anti-yanquis En su mayoría Los mandatarios Que habían Unos más que otros Pero en general Tenían todos claro Donde estaba El límite Ha habido Allí ha habido Una involución Y Y entonces Inmediatamente Inmediatamente Son todos Están todos Bajo la influencia Yanqui Y por lo tanto Claro Que ha hecho Ecuador Entregarle Al Asán Es decir Es algo Que Es muy evidente ¿No? Que Asán Es una Una figura Controvertida Controvertida Pues también Que le han metido Mucha caña Y le han metido Mucha mierda Y me imagino Y me imagino Que debe estar Súper paranoico Porque el tema Del espión En fin Por una serie De cuestiones También Todo eso está claro Pero lo que es Indiscutible Es que Veremos a ver Qué pasa con él Veremos a ver Cómo evoluciona esto Posiblemente No es un derecho Exigible O sí Pero bueno Tiene su proceso Pero claro Lo que decía Correa Es que este hombre Tiene la nacionalidad Ecuatoriana Entonces al tener La nacionalidad Ecuatoriana Han entrado En territorio Ecuatoriano La policía Inglesa Con lo que Se ha congratulado La misma Por ese hecho Y ha retenido A un ciudadano Ecuatoriano Entonces Ahí hay una serie De conflictos Que me imagino Que hará mucho ruido A partir de este momento A ver eso Cómo da vueltas Pero en principio En mi opinión Lo tiene bastante mal Por todo el tema Del contexto Que comentaba Que ahora Ha habido una involución Tremenda Y hay una derechización Generalizada Sobre todo En Latinoamérica Y este es el resultado Tenemos una llamada Vamos a sacarla en antena Y luego seguimos en la mesa Buen día Buenos días Hola buenos días Soy Carlos Carlos Montouto Dinos Carlos Saludos primero A todos los compañeras Y compañeros A Tere Antonio A todos los demás Que están ahí en la mesa Y llamaba únicamente Para hacer una precisión Sobre algo que he escuchado Comentar Respecto al tema De las acusaciones Por violación Desde Suecia Que se decía Que se habían retirado Etcétera A ver No es exactamente así Y yo quería Un poco aclarar Este punto Porque induce un poco Confusión En realidad Hay tres causas En este momento Abiertas En tres países distintos Contra Julian Assange La primera de todos Y es la que tiene preferencia Es la de un juez inglés Que le imputa Haber violado Las condiciones De la libertad Provisional Que se había acordado En su momento Cuando se refugió En la embajada De Ecuador Por la cual En principio Parece que le podría caer Una pena de 12 meses A cumplir En el mejor de los casos A cumplir En el Reino Unido Y esa sería la primera O sea que no va a haber Una extradición directa A Estados Unidos Por el momento Al menos Salvo que Como es de esperar Y dado el lío En el que se encuentra Metida la política británica Con el asunto del Brexit Pues el gobierno británico Haga todo lo posible Para dejar sin efecto Esa causa Con el fin De sacarse de encima La patata caliente Que representa Julian Assange Desde el punto de vista De la propia opinión Pública británica En segundo lugar La cuestión sueca La cuestión sueca Que fue en principio Archivada por la fiscalía sueca En el año 2017 Lo fue con carácter provisional Ante la imposibilidad De poder conseguir El retorno Hasta Sinedie Es decir Sin saber cuándo A Suecia Por las acusaciones De las dos Supuestas colaboradoras Suyas Que la habrían denunciado En 2010 Por violación O por abusos sexuales Por tanto Se trata de lo que se llama Habitualmente Un sobrecimiento provisional Es decir Yo archivo ahora Pero no significa Que no lo pueda reabrir Siempre y cuando Las causas No estén prescritas Y de hecho No están prescritas Tanto es así Que una de las dos Denunciantes suecas Han solicitado Formalmente La reapertura Del proceso Una vez Assange Ha salido Del territorio De la embajada Ecuatoriana Y ha perdido La inmunidad diplomática Que tenía Como consecuencia Del asilo Que se le había Inicialmente concedido Por tanto La cuestión sueca Vuelve hasta la Encima de la mesa Y sería Quien tendría Preferencia Respecto De la pretensión De los Estados Unidos De extradición Por el asunto De Ya sabemos De la sustracción De datos informáticos O de conspiración Para revelación De secretos de Estado Que le relacionan Con Manning Con Bradley Manning Bueno Ahora se llama Chelsea Porque ha sido Un cambio de sexo Como seguramente Todos los que están En la mesa Conocerán Y esta última Petición Que sería la tercera En la fila De preferencia legal A la hora De decidir Por los tribunales Británicos Salvo que Como puede Uno imaginar Porque no somos Ingenuos Y sabemos Bueno Lo mucho que hay Detrás De esas acusaciones Efectuadas por Suecia En materia De violencia De género Y de violación Pues claro Que habría La posibilidad De que efectivamente La fiscalía sueca Decidiera no reabrir El caso Y si no lo reabre Efectivamente Quienes pasarían A ocupar La segunda posición A la hora De solicitar La extradición Sería Estados Unidos Pero Hay que tener En cuenta Que Estados Inglaterra El Reino Unido Se ha negado Sistemáticamente Hay un montón De precedentes Judiciales Para Extraditar A personas Cuando las acusaciones Proceden De delitos Informáticos Es decir De hackers Que sería En el fondo La acusación Que se le está haciendo De conspiración Con Chelsea Manning A Assange Por parte De los servicios Secretos Estadounidenses Y de La fiscal general El fiscal general Perdón De Estados Unidos Que ella ha dicho Que únicamente Enfrentaría Una pena De cinco años Por ese delito En realidad Assange Creo Que debería Tener más miedo A las acusaciones Que proceden De Suecia Y la posibilidad De extradición En Suecia Y con Sin perjuicio De que además Eso sea La lanzadera De salida Para el cabo De poco tiempo Ser remitido A Estados Unidos Que Las propias Acusaciones Norteamericanas Si el peligro Al final No está ahí El peligro Al final Está En que ya sabemos Cómo los servicios De contrainteligencia Norteamericanos Efectúan los interrogatorios Las prácticas De tortura Que se pusieron De manifiesto Por ejemplo Durante todo El tiempo En el que estuvo Encerrado Sin dormir Y con condiciones Inhumanas Bradley Manning O ahora Chelsea Manning Que hemos visto Autorizar En tantas ocasiones Por el Pentágono En materia De interrogatorio De yihadistas Incluso en aviones Y claro A nadie se le escapa Que efectivamente Puede haber Toda clase De interrogatorios Comunes Incluso en el caso De que vaya a Suecia Por parte de agentes Especializados De la CIA Que teóricamente Serían los que tendrían Alguna competencia De actuación En el extranjero Siempre y cuando Se pongan de acuerdo Con las autoridades Suecas Si finalmente Acaba siendo Estraditado a Suecia Además de las que Puedan llevarse a cabo En propio territorio Británico Mientras esté a disposición De la justicia inglesa Y eso es lo preocupante Sobre todo En el caso de Suecia Para Julian Assange Porque ahora mismo El gobierno sueco Es un gobierno Profundamente nacionalista Profundamente conservador Y evidentemente Fácilmente alineable Con las tesis Del Pentágono Y de la Casa Blanca Por mucho Que Donald Trump Y hay que recordarlo Está tratando Públicamente De desvincularse Del caso Assange Como diciendo Que eso pertenece A la época De la administración Obama Y que él no tiene Nada que ver con esto Y que no tiene Ningún interés En Julian Assange Él no lo tendrá Pero evidentemente Las muchas agencias Norteamericanas Tendrán mucho interés No solamente En Julian Assange O en dar un castigo A nivel mundial Sino sobre todo Para que este cuente Y revele Toda su fuente De informadores Apoyos Suministradores Y desmantelar En definitiva Todo lo que ahora mismo Supone la red Anonymous Y otras redes de apoyo Que tratan de preservar Una cierta independencia De la información Y de la verdad Al margen De las mentiras permanentes Que los gobiernos Esparcen por todo el mundo Y esta era La precisión En la reflexión Que yo quería hacer Para que la mesa Si lo considera Pues profundice sobre ello Muchas gracias Y un saludo a todos Muchas gracias a ti por llamar Carlos Salud Antonio Bueno Yo iba a hacer también Esas precisiones Y me ha ahorrado Unas buenas parrafadas Solamente voy a precisar Algunas de las cosas Vas a precisar Las precisiones Exactamente No lo que se ha dejado Claro Es que el tema Es muy largo Y complejo Y tiene muchos matices En el caso Que ha citado de Suecia Que efectivamente Es así Y tenía en su momento Lo vimos Raro Como mínimo raro Prescribía en 2020 Es decir Tampoco es que vaya Era un buen momento Para empezar A ponerse serios Con lo de sacarlo De la embajada Primera cuestión Es que efectivamente Es en 2020 Y efectivamente El problema Con Londres O con Inglaterra Es que ellos tienen Una Una convención Que es Que no se puede Extraditar a nadie A un país En que existe La pena de muerte Sobre todo Cuando se le puede pedir Y el delito Por el que se Acusa En este caso A Asaje Es De alta traición Y por tanto Tiene pena de muerte O prisión Perpetua Con lo cual Por eso Efectivamente La vía de Londres Que se ha vuelto A reactivar Y es curioso En una cosa Archivada Que estén siempre Con procesos de apelación Y tal En ese caso De curiosidades Al respecto De estos Siete Estos últimos Siete años Que ha estado encerrado Es que Bueno El caso de Londres Por el que se le pide Y efectivamente Podría llegar Hasta cumplir Es la pena máxima Y no se suele aplicar Pero podría Con la ley en la mano Podría tener Un año de prisión Por no presentarse Estando en libertad Vigilada No presentarse Pues podría tener Esto Que es cuando Se refugió En la embajada Para evitar Esa posible extradición A Suecia Que ya entonces Sin el gobierno Conservador No le daban Muchas garantías Esas son Creo que Pues lo demás Es correcto Ahí hizo antes Señalar Lo atípico Lo extraño Lo poco convencional Que es Que la policía De Londres Se esté vigilando Se esté vigilando Durante siete años A una persona Por no haberse presentado A la libertad Vigilada Sin más Una pena Que la máxima tipificación Sería de un año Por no presentarse Ya eso Ya es bastante Significativo De que No estamos hablando De hechos corrientes Y incidir En lo que Nos ha dicho Efectivamente Correa Rafael Correa Le acoge en la embajada Le da la protección Rigurosa Con un montón De presiones Que ha habido Durante todo este tiempo ¿Hasta cuándo? Hasta que pasa El poder A su vicepresidente Lenín Correa A partir de ese momento Las expectativas Cambian Y es cuando Empiezan a activarse Todas las maquinarias Contra Sánchez ¿Por qué? Pues Entre otras cosas Porque Él denuncia Presuntos casos De posible corrupción De Lenín Primera cuestión Luego hay un enfrentamiento Que bueno Conoceréis ya Entre Entre Lenín y Rafael Entre Lenín Moreno Y Rafael Correa Por el que Correa está refugiado En Bélgica Como algún otro Político español Por el momento Es decir Ahí se produce Una fractura Que a partir de ese momento Se busca El momento Sabiendo que Lenín ha hecho Declaraciones muy Descalificativas Contra Juliana Sánchez Que esto podía pasar En cualquier momento Y naturalmente Correa O Jeremy Corbyn En Londres Están Tuiteando Tuiteando en favor De la que De la que Entonces Era una Una simple Analista Una simple Analista Militar Que son de estas Que están escuchando Las actuaciones En directo De los militares Y ese vídeo Famoso que ha circulado Tanto Que yo lo he colocado También por mis Redes sociales En que se ve Como asesinan Desde un helicóptero A gente A la que están Vigilando Tiempo Todo el rato Encañonados Y de repente Disparamos Y es que no era eso Lo que te decía Y hay unas risas En el fondo Y tal La cosa es muy dura Y se han descubierto Miles de papeles Sobre eso Señalar Un hecho Evidente Julián Asaje Y Vigilán Tendrán La responsabilidad Que tienen Pero alguien Le ha dicho Algo A El País Al Washington Post A The Guardian En Inglaterra Que son los que Lo han publicado Lo han filtrado Por supuesto Reciben la documentación Y ellos Filtran Lo que puede tener interés Lo que no Le dan Un vestido Literario Y lo publican Cuidado De que estamos hablando Aquí lo que hay Es un cambio En las condiciones De las libertades Del periodismo Y de la investigación Para tocar Determinados temas Muy evidentes Demasiado evidentes Es un caso Del estilo Del que ha ocurrido Con la policía política Telefonada Y expresa Antonio Pérez Buen día Buenos días Una vuelta más de tuerca Sí Buen día Soy Constantí De Milata Dinos Constantí Mira Sobre el caso De que el presidente Trump No está interesado En que En este asunto Es porque Julian Assange Participó En La Los Elecciones De Estados Unidos Mandando información En contra De la Candidata Del partido Demócrata Y Esto La izquierda Norteamericana Lo vio Como un ataque En contra De De esta Candidata Y que participaba Como no El camarada Putin Entonces Este dato Es muy interesante Porque Trump No quiere Que este asunto Le toque Porque Se vería Claramente Todo lo que pasó En esas elecciones Y Curiosamente Hay una cosa Que me llama la atención Y es que Al soldado Manning Le llaman Soldado Manning Cuando resulta Que era cabo Por lo tanto Tenía un grado De importancia En el ejército Y no es un simple Analista Es un analizador De datos O de Tabulación De datos Y esto Tiene un grado Más De importancia De que La gente Normalmente Le dais Muchas gracias Adeu Salud Gracias por llamar Constantín Salud Antonio Bueno ya Se ha explicado Bastante bien Tanto por teléfono Como por la gente Que está aquí en la mesa Todos los Intrículas del caso ¿No? Entonces Yo simplemente Lo centraría En la importancia Que tiene Que se ataque A la libertad De prensa Un derecho Que todas las democracias Y todos los medios Y todos los movimientos sociales Debemos proteger Porque sin libertad De prensa Evidentemente Estamos perdidos Y lo que ha hecho Estados Unidos En la guerra de Irak Bueno y en todos los sitios Donde ha habido guerras No ha respetado Ni las normas internacionales Que ellos mismos Han sacado Se ha secuestrado Se ha ejecutado Extrajudicialmente Se ha torturado Y castigar Al que ha descubierto Eso Que yo creo que tendría que ser Que le dieran el premio Nobel Ahora que estamos hablando De Suecia De la paz Pues ahora Que se le persiga así ¿No? Y entonces yo creo que Habría que incidir Y supongo que va a haber Campañas Y solamente El apoyo internacional Y social Es el que puede evitar Que acabe en la cárcel ¿No? Bueno En la cárcel Lo cosas peores Porque tal y como están las cosas Y con lo fácil Que te ejecutan En Estados Unidos Pues y lo locos que están Algunos dirigentes Me da miedo pensarlo ¿No? Entonces yo creo que Han incumplido Todas las normas De asilo De derecho internacional Tanto Estados Unidos Como ahora el presidente Este que hay Que curiosamente Se llama Lenin ¿No? En América son así Pero vaya personaje ¿No? Porque él mismo ha dicho Que solo se podría extraditar A un país que no tenga pena de muerte Estados Unidos tiene pena de muerte Suecia no Pero Estados Unidos sí Entonces lo han dejado abandonado A un personaje Que lo que merece Aparte de otras cosas personales O de los egos En fin Eso cada cual Pero por lo que representa Por el ataque al derecho A la información Yo creo que eso se tiene que proteger Y también los medios Que han publicado esas informaciones Igual que pasó con el Watergate Y tal Es decir Ese derecho Es importantísimo Es una garantía para las democracias Que se puedan denunciar Las corrupciones Y los ataques a las libertades Y yo creo que sin fisuras Debemos estar todos Por Porque no se ensañen Con esta persona Que en realidad solo ha hecho Que decir lo que otros querían ocultar Que es la función del periodismo Decir lo que otros no quieren que se diga Eso es un periodista Para loar a los jefes Y para decir lo que te manda el partido Pues eso no es periodismo Eso es propaganda Antonio Arnau me ha dicho que es muy breve Hoy Tere también va A ver Tengo una duda Tengo una duda Respecto de De la afirmación de los compañeros De que Lo de extraditarlo a Estados Unidos Hay una Hay dicotomía Porque No se puede extraditar A países Que Que tienen pena de muerte En Todos los estados De Estados Unidos Existe la pena de muerte No No Hay algunos que no Es que es un matiz importante La reclamación es federal Es que es federal Claro Bueno Eso Ahí yo no sé Cuando decís eso ¿Queréis decir Que si lo extraditan Se supone Que se entiende Que se extradita un país Con pena de muerte? ¿Es eso lo que estáis diciendo? Vale Pues Aparece El Amnistía Internacional Y toda la gente Que hace los mapas De países que tienen pena de muerte Estados Unidos Viene todo él Con el color De los que tienen pena de muerte Con Arabia Con Indonesia Con todos los que tienen pena de muerte Aunque haya luego estados Que a nivel de Como es una federación Pues hay estados Que no aplican la pena de muerte No la aplican Exactamente No la aplican No la aplican Pero los pueden Se los condenan A lo mejor No sé si estoy yo Confundida Pero creo que la han abolido Algún estado que otro No te lo discutiría Pero bueno En teoría tenemos que el federal En general es eso Y lo que no se puede mandar Es un estado Porque el estado No tiene la competencia De pedir la extradición Ha de ser federal ¿Veis las películas Las películas Las peleas esas Entre los agentes La policía del estado Y el FBI Cuando actúan Cuando llegas al puente Ya dice De aquí ya no me puedo De aquí ya no O sea porque sean los federales Claro Era curiosidad Bien Yo lo que quería señalar Es un hecho Que se ha pasado De puntillas Cuando hablaba Antonio Del abandono El abandono es tal Que como Correa lo último Que hizo Prácticamente Antes de pasar la presidencia A Lenín Moreno Fue darle la nacionalidad Entonces por tanto Es un ciudadano ecuatoriano En terreno de soberanía Ecuatoriana Que es detenido Por la policía inglesa Es decir Tenían que haberle pedido La extradición A Ecuador Claro Para sacarlo de la embajada Cosa que no se ha hecho Es decir La cuestión legal De entrar la policía A detenerlo Por eso La resistencia de Julián Y el video ese Que ha circulado por ahí Porque quieren que ese video Se viralice Y se vea Y como ha sido la brutalidad Y el montón de agentes A entrarlo y tal Y sacarlo de una embajada A un ciudadano De esa nacionalidad No hablemos ya De que haya casos Que se han denunciado Porque durante este año Ha habido hasta denuncias De espionaje Dentro de la embajada Por parte de Agentes españoles Para pasar a disempleados Es decir Durante este año Que lleva Lenin Moreno Se ha ido a por él Y la presunción es ¿Por qué ahora? Durante estos años Habréis visto Que se ha dejado De aparecer Tanto en los medios Ya no suelen salir Artículos Y filtraciones En el país Ni en los grandes medios Etcétera ¿No? Porque Lo que le acusa Lenin Es que le permitiría estar Siempre que estuviese callado Y dejase de sacar cosas Sobre todo y fundamentalmente ¿Por qué? Por las presiones Acordaros que Una cosa Porque estamos Donde estamos Una de las acusaciones Que le hace Lenin En directo Y he visto Por mis páginas Está la grabación De la sesión De las cortes ecuatorianas Lo que le acusa Es de Ponerle en riesgo De relaciones diplomáticas Con otros países Como España Por su denuncia Del 1 de octubre Y su apoyo A los exiliados En Bélgica A los políticos Catalanes exiliados Sí, pero lo que En realidad le ha tocado Las narices Al tal Lenin Ha sido Que lo ha denunciado Claro Que lo ha denunciado A él De blanqueo de dinero A él y a su familia Sí, sí Eso es lo que le ha tocado Las narices Que sí Que han utilizado También lo de Cataluña Ya que El fiscal Lo que pasa por Valladolid Por todo el año Pero que está Sí Pero que está claro Que es una figura Que yo creo que molesta A todos los gobiernos Hombre Que tengan ahí Un hacker Un espía Que les ha toreado A lo largo de mucho tiempo Muchos años Y que haya sacado Lo que ha sacado Pues claro que sí Y no me extraña Que el hombre esté Medio trastornado Porque debe estar pensando Que en cualquier momento Lo apuñalan Es que él no es para menos Y no es casual Que les no den Este presidente en Rusia Sí que Para que la gente Se haga una idea De lo que representa No es normal Lo que representa Una embajada Pues ahí tenemos El caso no tan lejano De la embajada De Arabia Saudí En Turquía Donde allí Torturaron Y descuartizaron A un periodista Disidente Y allí no han podido entrar Hasta si aquello Les han dejado Y si no nada Es decir Eso es inviolable Claro Si el propio gobierno Dice te doy permiso Para que entres Que no había ocurrido nada Que la policía inglesa Enterara en la embajada Es que eso Es una cosa inconcebible Dice a la hora De hablar Ahí sabéis Como ha determinado Ese caso Arabia Saudita Ha regalado A cada uno De todos los familiares De su sodicho De Kasogi Una casa De un millón Y una Una renta mensual De 10.000 euros Pobre hombre A la hora De la familia Para que se Para que se callen Dice A la hora De hablar De la existencia Y aplicación De la pena De muerte En los Estados Unidos Es necesario Referirse a la diferencia Entre la jurisdicción Federal y la jurisdicción Estatal Es decir A delitos federales Y a delitos estatales La mayoría De los delitos comunes Pertenecen a la jurisdicción Estatal Y por tanto Están tipificados En la legislación Penal de cada estado Pero existe Un conjunto De delitos Que representan Una minoría Del total De tipos penales Que existen En el país Que pertenecen A la jurisdicción Federal Y por tanto Están contemplados En la legislación Penal federal Si la reclamación Es federal Es lo que estábamos diciendo De defensa Y de secretaria Aparte de que En el último extremo Está Guantánamo Por si acaso No sé si queréis Añadir algo más Tomás Que es uno de los temas Denunciados Has comenzado el tema Vale ¿Cambiamos de tema O queréis añadir algo? No Yo creo que también Va a salir más veces Y habrá que tenerlo pendiente Esto Si no trayese Mucha cola Y no se tuviese Que volver a hablar Mala señal Va a ser esa Tenim otro tema Pero sí Y es el tema De la muerte Digno Otra vez Si ya hablábamos La semana pasada Al voltante De este caso Ahir Y había Otra información Por ahí Que todavía No sé si Tirarse más Las manos al cap Y es que Este caso Vol durse El chuchat De violencia De género La fiscalía De l'Estat Ha recorregut Que se du al chuchat Pero la intención Es que pase al chucha De violencia de género Tere Creo que ya está Sí, sí, sí Está en el juzgado De violencia de género Lo que pasa es Ha recurrido por parte De la fiscalía Sí Pero la jueza ha dicho Que no se preocupe Va a tener todas las garantías De los guantos En fin Me parece que es Otra Otra Muestra más De la perversidad Del sistema Es decir Es que es tremendo Que a este hombre Ahora Lo Lo Porque Luego se podrá resolver O no Yo Vamos Creo Tengo la confianza Espero Que esto Quede claro Y Y Y se separe De lo De lo De que es la violencia De género y tal Que quede claro Pero de momento Ya han enturbiado De momento Ya Ya han soltado Ahí La tinta del calamar ¿No? Tú ensucia Que algo queda Eso es así Entonces Mezclar el tema El tema De la violencia De género Con el tema De la muerte digna Con Es que es De verdad Es que Ganas de enmerdarlo todo Son ganas De marear De ensuciar Y de mezclar Temas Que no tienen nada Que ver La muerte digna Es una cuestión Que 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 está ahí Y que Ya hemos hablado De esto Y que podemos Volver a hablar Otra vez Las veces que hagan falta Porque es una necesidad Es una necesidad Poder elegir Cómo te quieres morir Y poder elegir A no No sufrir Y poder elegir No tener No ser dependiente De Y poder elegir Eh Eh En todos los ámbitos De tu vida Eso por una parte Y luego está El tema De la violencia De género Que no tiene nada Que ver Hay una figura Es que Es que es un merder De verdad Que es que Es que es impresionante Hay una figura Penal Que dice Que el que El que acompaña En una muerte digna Y tal Pues sí Tiene unos cargos Etcétera Pero y eso Que tiene que ver Con violencia De género Bueno Es alucinante Espero que lo expliquen Con más detalle Los que lo han hecho Porque no hay por dónde Cogerlo Que había Me comentaban ayer Por ejemplo Dicen Es que hay cosas curiosas Este caso pasa A juzgados De violencia De género Y dicen Y por ejemplo El tema de Como se llamaba El chicle Como no eran pareja Como no eran Eso No va No entra dentro De violencia de género Bueno Hay una multitud De asesinos De asesinatos Claro Que si no son pareja Sentimental Ya no son Ya no se juzgan En los Tribunales De violencia de género Antonio No me había pedido La palabra Bueno Si quiere empezar Yo solo antes Yo quiero ser En este tema Muy breve Porque creo que Hemos hablado De Bueno Total apoyo A la necesidad De que la ley Que se empezó A discutir En el Congreso Hubiese salido Adelante Y no hubiesen habido Los cambios de opinión Por ejemplo De Ciudadanos Y las barbaridades Que está diciendo Ahora el El Vox Bueno Si No pero Ciudadanos También cambió Porque Iba a llegar Con ellos El gobierno No es el que tenía Podría haberlo sacado Por decreto Si si Se astuvo Claramente Pero hubo cambios de opinión Me refiero En el transcurso De que no está la ley Y entra Pues hay cambios de opinión No está la ley Gracias a la abstención A la abstención Del PSOE Que eso quede claro Efectivamente Y Era una ley Que se pensaba Que podía salir Porque Ciudadanos Como liberal Estaba pensándoselo Y meditando Y el PSOE La apoyaba Y con el apoyo De Podemos Ya estaba clarísima Esa ley Pero se paraliza Y cuando se paraliza Bueno Entonces Yo lo que ocurre Es que estamos Ante que Como no está la ley De muerte digna Ni Ni siquiera Teniendo testamento vital Pues Es un homicidio Claro Legalmente No hay otra calificación Posible Con la ley De mano para un juez Que la de homicidio Podrás decir que no es en acto Podrás decir causas atenuantes Todo lo que tú quieras Pero es un homicidio Se califica de homicidio Y si se califica de homicidio Y es de Un hombre A su pareja A una mujer Pues claro Es violencia Por eso Han Han metido La ley Con calzador Con calzador Claro Pero con un calzador Que nos viene bien Porque Es el típico caso Que se Que lo que permite Es sacar el tema A la palestra pública Una vez que se hable de él Porque conforme se vaya hablando Las percepciones sociales Irán cambiando Favorablemente Igual En otro momento El PSOE ya no se lo piensa ¿Puede favorecer Aclarar algo? Es que se hable Es la necesidad De tener que defender Esas cosas Por parte de la derecha Que tendrá que verse En que Se verá el absurdo De que la legislación Contemple eso Como homicidio Y se verá el absurdo De que simplemente Porque haya un hombre Y una mujer Ya es violencia de género Quiero decir Que esas temas Darán un debate Y una posibilidad De rediscutir esto Y que Las percepciones sociales Vayan cambiando Y entonces Partidos que ahora Se han echado para atrás Pues quizás No les convenga Ya Échase para atrás Y además En un momento De campaña electoral Y cuando se dice Por parte De las derechas Cosas como Que yo De si fuese Los ancianos Tenéis que tener cuidado En ir a un hospital Porque de igual Si con esas leyes Ya no salís de ahí En cuanto Hombre por favor Que estéis llamando Según Homicidas Según vuestra Legislación Al servicio de sanidad Eso ya lo hicieron En su día Lo han hecho Ahora en campaña Lo están diciendo Por eso Eso es realmente Lo que quería decir Por eso Y además Lo han hecho real Y se han cargado Al doctor Montes Y a todo su equipo Etcétera Lo señalaron Hicieron Bueno en fin Todo ese tipo de cosas Ya lo han hecho O sea que eso No es lo raro Pero en este caso Concreto del que Estábamos hablando Es que a mí me parece Todo tan retorcido Y tan Es que es brutal Es brutal Es la caricatura Es la caricatura Que te permite Ridiculizar el tema Y profundizar en él Eso me refería Simplemente que te da Pero no sé en cuál De los dos Y no sé en cuál De los dos temas Va a salir La caricatura La caricatura Antonio Pérez Sí Coincido bastante Lógicamente Es que Es un caso Donde yo creo que Toda la sociedad Por lo menos La sociedad normal Sea de conservadora Sea revolucionaria Coincide Porque hay puntos Que afortunadamente Las sociedades Van evolucionando Y podemos tener Pues el tema Del aborto El divorcio El matrimonio homosexual Es decir Poco a poco Las sociedades Lo van entendiendo Y al gobierno No les queda más remedio Que legislarlo Y en este caso Yo creo que Hay una unanimidad Casi total En la gente De lo que ha hecho Esta persona Y ha sido una prueba De amor Hacia su compañera Y tal Pero claro Hasta que no esté normal Normalizado Y bien regulado Pues no puedes evitar Que haya unos abogados Con mucho dinero Que haya partidos De extrema derecha Y tal Que te pongan En un brete Y que a una persona Con lo que ha sufrido Y la decisión Que ha tenido que tomar El mal momento Que ha pasado Y los años Que ha demostrado Solidarizarse Con el dolor De su compañera Pues que encima Por un lado Que te detengan El mismo día Y por otro lado Que luego te quieran Acusar de violencia De género Cuando el mismo Ha dicho Que dice Violencia de género Yo que he estado Con mi compañera Que parece que también Era bastante luchadora Mientras pudo Y que he estado En todas las movidas Por la igualdad De la mujer Que me acusan A mi hora de esto Pero claro Las leyes Tienen esas interpretaciones Pero ahí están Los jueces Que tienen que entender Que no es igual Que asesines Y tortures a una persona Que alguien Pongamos por caso Aquella mujer Que se cargó Al que había Violado a su hija Y cosas así O alguien Que le están asaltando En casa Le están pegando A sus hijos Y se carga uno No es un homicidio Como el que es intencionado Y el que es un crimen Exactamente Por tanto Yo creo que Esto se tiene que regular Para evitar estas cosas Para evitar estos malos tragos Que no va a pasar nada Seguramente Porque ningún juez Va a querer Condenar una cosa así Ya ha habido El caso de San Pedro También el compañero Que era el secretario general O el representante De ecologistas en acción Que también decidió Irse de aquí Porque ya no podía más Ramón Y muchos otros casos Y médicos Que han colaborado Porque ya eso está Asumido Y tal La médico de ella En Montes y tal Y lo decían Que era el doctor muerte Le pusieron los fachas Y la doctora Que trataba a la señora A la mujer Ya ha hecho declaraciones públicas Diciendo que era Una cuestión de derechos humanos Claro Si es que no Yo creo que es racional Y lo que es racional Es muy difícil Lo que pasa es que Por tanto Hay que incidir En que se regule Y se legisle El derecho a una muerte digna Los jueces que tenemos Y la justicia Como está en este país Y no vincularla necesariamente Al testamento vital Que es por donde Parecen querer los tiros Claro No tiene que ser Que la ley te proteja No que tú tengas Que buscarte Susterfugios El testamento vital Solamente te blinda Para que no haya Enseñamiento terapéutico contigo En un momento dado Pero solo te blinda Frente a eso No frente a un autosuicidio A un suicidio No, no, claro Si te lo digo Porque es que ha habido Alguna declaración De Ciudadanos En un momento Que quería Que lo Querían decir Que eso Bueno, si los casos En que haya un testamento vital Pues los herederos Podrán decir No, no, cuidado Eso es como decir Bueno, si abortar se puede En realidad Puede incluso salir de aquí Pero tiene que estar la ley aquí No hace falta que te vayas El consejo médico del hospital Tomás No sé si has recuperado Algo de voz Para decir algo sobre esto A ver Tenía preparado El siguiente tema Y voy a guardarme Un poquito de voz Estás de acuerdo Más o menos Estoy completamente de acuerdo Con lo que se ha dicho No tengo que aportar Nada nuevo Tere, Antonios Algo más Antonios ya En plural Los Antonios Como los Jordi Y los Antonios Y además Se me han puesto En el mismo lado De la mesa Así que Miki los Tonis Sí Miki los Tonis Algo más Bueno, pues ya Seguiremos hablando De estos temas Pues entramos en el siguiente El siguiente Tenía Aprovechar Que mañana Sábado 13 de abril En Valencia Se celebra El ya Tradicional Homenaje A las víctimas Del franquismo Mañana es En el cementerio De Valencia Mañana sábado 13 de abril Y el domingo 14 en Paterna Si no me equivoque Tomás Bueno, pues Llevan esos acuerdos Entre la gente De Paterna Y la plataforma Para que no coincidiera Al mismo día Y se pudiera ir A los dos sitios En Valencia En el cementerio Sería el sábado Anterior A la 14 Al domingo Al primer domingo Más cercano Al 14 de abril Y en Paterna El domingo Yo lo que quería Significar un poco Que yo he militado En Bueno En el foro Pero la memoria En un primer momento He sido presidente Después con Con Antonio Arnau También Y después Pues con la plataforma Que impulsó la CNT Y conjunto con CGT Y grupos libertarios ¿No? Y yo Ahora mismo Pues he cambiado Bastante radicalmente De forma de pensar ¿No? Y me ha hecho cambiar La visita A la prisión De Segovia Te di por redes Pues sí No me lo esperaba Visitando tu celda ¿No? Exactamente La prisión de Segovia Es un centro de memoria Lo han convertido Ya ves Segovia Que es un pueblo pequeño Que en Castilla y León Que gobierna el PP Y sin embargo Han conseguido No derribar la prisión Sino convertirla En un centro cultural Y un centro memorial Antifranquista O sea Están allí los presos Antifranquistas Sus fotos Los asesinados La celda Del poeta ¿Cuál vamos a ver el nombre? Sí, ahora Bueno Ahora lo miraremos Y 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 el sentimiento ¿No? De De caerme de culo ¿No? Es Visitar mi celda Donde yo estuve preso Y Encontrarla Exactamente Como yo la dejé Exactamente La galería está Ha cambiado de color Esta pinta de gris Ante esta pinta De verde guardia civil Pero Esta intacta Visitable Con Un guía Que explica En fin Cómo funcionaba La prisión Eh Fue un Impactante Impactante Yo os voy a enseñar La La miseria De lo que era De La La celda ¿No? La celda Era esto Vale Era esto Ahí Esta era La celda Que era una inmundicia Donde se jubrió La gente De CNT Los cuatro Compañeros De Acusados De Fraudulentamente Por el caso Escala ¿No? Pepe Cuevas Xavi Cañadas Arturo Palma Luz Muñoz Estuvieron 14 años Luego La gente De los autónomos Hablando de cloacas Del estado Hablando de cloacas Del estado Efectivamente Que fue Un Montaje policial Pero se tiraron 14 años Ahí En esa inmundicia En esa Los grupos autónomos De Madrid De Valencia De Valladolid La gente del FRAP Estuvimos 14 La gente del ejército Del Pogo Gallego Eso ya Estamos hablando De la monarquía Del año 79 Al año 80 Y ni se sabe Que salió Fernando Por ejemplo Alcatraz Que es un asiduo Asiduo De la feria Del libro Anarquista Tiene su Puestecillo Porque sigue Luchando Por los presos Sociales Pues Está Una celda Donde están Las fotos Y el memorial De todos los fusilados Asesinados En la prisión Y la celda Donde estuvo Marco Sánar El gran poeta De la memoria Que era del PC Pero Es algo Que yo desconocía Hasta que No estuve En Burgos En las de castigo No voy a hablar De Marco Sánar Porque él estuvo allí Y sus poemas Pues me No sé Me revolvieron Las tripas Entonces yo he cambiado De opinión Yo no estoy Por un Mausoleo A las víctimas Del franquismo Yo estoy Por la Recuperación De esos lugares De esas prisiones De los lugares Donde sufrieron Las víctimas Y Valencia Es la capital Del genocidio Franquista Ha borrado La memoria Por completo Por completo Queda Algo En el cementerio En la fosa Número La sección Número 7 Derecha Que hay 5.000 Víctimas No fusiladas Por el franquismo Porque ese es Un error Ahí hay 26.000 Fosas Represaliadas Represaliadas No No represaliadas Pero hay Víctimas Hay víctimas Sociales La explosión Del pueblo republicano Muerto De castigo A la capital De la república No había comida No había asistencia médica La gente se moría De hambre De miseria De tifus De cólera Y hay Contabilizados Unos 2.000 Asesinados Por golpes Por tiros Por Pero no se habla De las tapias De la Rambleta Por ejemplo Que es la parte De atrás Del cementerio Ahí fusilaron A Mansalva En la tapia Que ahora está El 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 crematorio Ahí también fusilaron A Mansalva Y ahí mismo Los enterraron En fosas Y no se ha No se ha hecho nada Pero lo más grave Lo más grave Que Me he enfadado Con todo el mundo Me he peleado Con todo Dios Es que no se trata De ir a La memoria No es ir a paterna A ver La fosa 157 La La memoria Es recuperar La prisión De mujeres Como tal Prisión de mujeres Y a centro Y hacerlo centro memorial Hoy es un colegio De primaria El 9 de octubre No hay ningún recuerdo De esas mujeres Presas 200 fusiladas Ahí El convento Santa Clara Está estudiado Por Anahuado Y historiadoras De gran renombre Que hubo 2.700 presas Mujeres Aleccionadas Y dominadas Por las madres Clarisas Las monjas Clarisas Para de Reeducarlas Y convertirlas Otra vez En amas de casa Con sus costuras Allí fueron Los primeros bebés Robados En el convento Santa Clara Que existe Cualquiera puede ir A verlo Están La avenida Pérez Galdón Número 186 Es un centro De acción católica De catequesis De sigue abierto Al público La prisión Provincial De hombres Que se ha Cubierto Y borrado De la memoria Porque ahora Es un centro Oficial De los jerarcas De la Generalitat Valenciana No es Han borrado La memoria El manicomio También fue un centro De detención Donde mataron San Miguel De los Reyes O sea Que Valencia Fue La capital De la represión Franquista Y no Han borrado la memoria No queda nada Yo Estoy muy Enfadado Si mañana Se convoca El acto Del cementerio Y llamo A asistir Por supuesto Pero no Por las víctimas Que hay ahí enterradas Sino por Contra el franquismo Por la Recuperación De la memoria Por la condena Del régimen franquista Que sigue Sin estar condenado De hecho La asistencia De Vox La asistencia Del Partido Popular Se debe A la falta De condena Del régimen De la dictadura Franquista Y es a las 11 De la mañana En el cementerio De Valencia Muy bien Antonio Continúas tú Antonio Pérez Lo ha dicho Tomás Evidentemente El asunto este De la memoria Es muy importante Porque falta mucho Todavía por recuperar Y en el caso de Valencia Pues sí Es paradigmático Que falte aún Quizá más Que en otros sitios No hay Por ejemplo En la Plaza de Toros Tampoco hay ninguna placa Ni nada Sí que en San Miguel de los Reyes Se puso hace un par de veranos Una placa Porque vino incluso gente Que había escapado por el tejado Estuvo muy bien El acto que se hizo allí Y se inauguró una placa Que allí A la entrada Recuerda Pues que había sido un penal Y la gente que sufrió allí Pero en donde estaba la cárcel Pues tampoco Y ahí hubiera sido también A lo mejor un sitio Para hacer un museo O algo Pero claro Era la época De lo espectacular Y las nuevas consellerías Yo no sé cuántos edificios públicos Hay cerrados Porque se hacen teatros Y se hacen cosas Que luego No se les da vida Y palacios Que están abandonados Después de restaurarlos Y construcciones Que luego se dinamitan Como un ayuntamiento nuevo Pues ya ves tú La cárcel de Calabanchet Se ha diamitado Ahí no hay ningún recuerdo Se ha borrado de la memoria Bueno pues en definitiva Pues incidir en el asunto este De la memoria Hace poco celebramos también El aniversario De la salida del Stambul Que por cierto Los fachas Volvieron a pintar Allí A atentar Contra él La placa que hay de recuerdo En el puerto de Alicante Hace unos años Diez creo que son Fuimos también a Orán Y se puso otro allí Es decir que todas esas cosas Hay que recordarlas Porque van cambiando Las generaciones Y a nosotros Nos parece casi cotidiano Nos parece que está En nuestra infancia Nuestro recuerdo Pero vienen generaciones Que no les suena nada de esto Y como tampoco Ni las televisiones Ni los libros de texto Contan estas cosas Pues las plataformas Y la gente que estamos Por la memoria Pues hay que incidir mucho en esto Y las fechas Más o menos emblemáticas Pues aprovecharlas Para reivindicar esa memoria También el otro día Estuvo muy bien Porque no es igual Que lo hayamos visto En el cine unos cuantos Que haya salido en la televisión Y además se hizo Gran propaganda Con el tema del silencio De otros Que a mucha gente joven Le ha impactado Y le ha impresionado De cosas que ignoraban Ese trabajo Hay que seguir haciéndolo Antonio Arnau Pues sí La verdad es que Lo único que se pueden Es seguir repitiendo Las cosas que hemos dicho Mil veces Porque en definitiva Es lo que siguen haciendo Los que están contra la verdad La justicia Y la reparación De los hechos Que protagonizaron Los golpistas del 36 No sé si Valencia Será la capital Pero simbólicamente En lo que es el franquismo Una vez Como decía el discurso Tomados los últimos objetivos Desarmado y cautivo Cautivo y desarmado Cautivo y desarmado El ejército La guerra terminada La guerra terminada Pues a partir de ese momento Claro Valencia lo que tenía Es que fue La última capital de la república Y por tanto había Concentraba Ciertas memorias Ciertas Cosas Que se han podido Salvar algunas Y otras no Pero hay Mucho patrimonio Por recuperar Porque Una de las cosas Que más olvidada Tiene la izquierda Es precisamente Lo del patrimonio Ya hablo en general Ya no quiero Ni siquiera hablar Del patrimonio Histórico Que representan Pues cosas como Las que hemos estado Operando De los refugios De los bombardeos De los chalés Donde estuvieron Determinados personajes En Rocafort En otros sitios Eso es en positivo En positivo Quiero decir En positivo Es decir Cosas que Positiva Pero lo negativo La muerte La represión La tortura La reeducación El robo de bebés La casa de la misericordia Iba a entrar ahora Todo eso Que El Vallejo Nájera Que dijo Que los rojos Teníamos un gen Que había que estirpar Con la reeducación De los hijos De los niños A miles A cientos Hacinados En la casa de la misericordia Yo he dado clase allí He visto los sótanos He visto Bueno Barbaridades Y todo eso Se ha olvidado Se ha borrado Se ha borrado Por completo El que la prisión De mujeres Hoy sea Un colegio De primaria Es que es vergonzoso Es una vergüenza No se podía consentir Y San Miguel De los Reyes Que es en el El único espacio Que realmente Se ha hecho Una restauración A fondo Y se ha hecho Como biblioteca Documental Con un gran fondo De archivo Todas las fotografías Que De los De los presos Y de cómo funcionaba Se han sacado De allí Y es un centro Que está bien Quizás Desaprovechado Y que no se llegó A redondar Cuál era su idea Pero efectivamente En el punto de vista Del dolor Y el sufrimiento Ejercido Sobre el pueblo Excluido Excluido En cualquier Cartilla de racionamiento De cualquier atención Sanitaria Perseguidos Policialmente Durmiendo Durmiendo Bajo Casas Bombardeadas Y derruidas Sin techo Sin techo Que así es como Se muere uno De pulmonía Claro No te mueres Porque has sido Represaliado Y tirado por una ventana Te mueres De abandono De miseria De pulgas Y de hambre Casi todo el listado Que está en el libro Que lleva Tomás Es muy frecuente La palabra Caquexia Caquexia No es más que Desnutrición Es desnutrición Profunda Claro Si tú estás Una temporada Sin poder Claro Es gente Estamos hablando De personas Que no se atrevían A acercarse A ningún centro oficial A pedir Ni siquiera A las instituciones Eclesiásticas Porque tenían que dejar Su nombre Y su paradero Su dirección Y quién sabe Quién podría venir En vez del saco De arroz ¿No? Eso La única forma Es recuperar Esa memoria Para que Como tantas y tantas veces Se ha dicho Da vergüenza Ya repetir la frase ¿No? La historia Que no se cuenta Puede volver a repetirse Y de ahí El auge de voz Es necesario Que las cosas Se conozcan Y en toda su crudeza Como en Conventos de religiosas Se ponían Hacinadas En una sala De un Posiblemente Unos 25 metros Más de 50 Y 60 personas Algunas de ellas Embarazadas Que tenían que dormir De lado Y ponerse de acuerdo Con la compañera De lado Para poder darse La vuelta Simplemente Sobre el suelo Naturalmente En ese espacio No cabe en cama Sin una dieta adecuada Sin un control De su embarazo Y Si prosperaba Que la mayor parte No prosperaba Una de las grandes cosas Que hay en esas Fosas de la miseria Porque realmente Son las fosas De la exclusión social Del franquismo Lo que se puede ver Es cantidades De bebés Y no natos No natos Es decir Gente que no ha podido Con esa nutrición Que llevaba Ni llevar adelante El embarazo Pese a ser jóvenes Y morir en esos partos Sin atención médica Claro Que ese sitio Este ahí en Ruzafa Y pase desapercibido Y nadie conozca Que hayan estado Encerradas Mujeres Represaliadas Pues es una vergüenza Para la historia Y eso es lo que permite A algunos Seguir haciendo oportunismo De hechos Que tenían que ser Condenados Y lamentados Como ocurre En En los centros De internamiento De judíos Por Europa Como tendrían Mahausen Por ejemplo Que se van autobuses De todas partes A verlo constantemente Eso es algo Que hay que seguir Reivindicando Igual que hay que seguir Reivindicando Que esa memoria No se haga al revés El oportunismo Con que lo utiliza La derecha La utiliza la derecha Además instrumentalmente Porque son No se puede negar Que son heredores Del franquismo Y que las 100 familias Que han dominado Durante el franquismo También hay que censurar La falta de acción De los partidos Llamados de izquierda Ahí va Por eso decía Que no se puede Del PSOE Y del PC Que fue el primero Que planteó La reconciliación nacional Y el olvido Y el PSOE Que ha borrado Todos los signos De la represión franquista Que es por donde iba a seguir El otro oportunismo Que es el lado contrario De oportunismo Que es tratar De utilizar Por partidos Que efectivamente Estuvieron Durante La guerra El lanzamiento nacional Opuestos Y defendiendo Al gobierno legítimo De la república Tratar de utilizar Esos actos Esos pequeños actos Y esas conmemoraciones Anuales Como en Santa Cruz De Moya O en otros lugares Para Tratar de decir Que son ellos Partidos como El presidente De la diputación De Cuenca Dando subvenciones allí Y apareciendo Entregando Los medios Y las medallitas Y las plaquitas De homenaje A los viejos Guerrilleros republicanos Etcétera Pues es un poco También lamentable Que se haga Intente Esa utilización Patrimonial De una historia Que ellos no han reivindicado Cuando han podido Cuando han tenido La oportunidad Y el BOE El botín oficial del estado A su disposición Cuando no han querido Invertir partes del presupuesto En ello Cuando no han Dado ni siquiera Becas de investigación Que se podían Haber hecho muchas Hemos solicitado Becas Precisamente Para saber Los muertos Reales Y los asesinados En el cementerio De Valencia Porque tenemos La lista completa De nombres Y la causa De la muerte Y es muy simple Es ir al pueblo De donde era Y preguntar Donde militaba Si estaba en un sindicato Si estaba en un partido Y sigue Y claro Golpe en la cabeza O sea Sí Aplastamiento de órganos También creo Tenemos una llamada Vamos a sacarla en antena Porque la tenemos esperando Buen día Buenos días Hola Buen día Buen día Paco Sí Dinos Eso De Asilio Roquefort Buen día En primer día Yo quería haceros Una pregunta Sobre el tema Este último Que estáis tocando No creemos Que estén Todos viviendo En el glorioso Alzamiento Nacional Porque Que yo Sabe Ningú Ha demanado Perdón Ni Ni Res que Se le Parega Entonces Yo Pense Siempre He pensado Y sabes Tu Manuel Que siempre He dicho Que no Ni Hay democracia Ningú 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 Ha demanado Perdón Yo creo Que continúen En el glorioso Alzamiento Nacional ¿No? O ¿Cómo está Eso? Yo creo Que no 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 Lo entengo Te contesté Ahora Que yo Sabe Ningú Nos ha demanado Perdón Y tal Pero bueno A mí Estoy equivocado Yo No Paco Gracias Por Telefonar Un abrazo Un abrazo A la salud Yo estoy en gran parte de acuerdo con Paco En el sentido de que bueno aquí el tema de la transición Lo único que hizo fue pues eso Dar carpetazo y limpiar y blanquear toda la figura de todo el régimen de Franco Que Franco al final lo que hizo fue dar un golpe de estado un señor militar que dio un golpe de estado a través de las armas Asumió el poder y se liquidó a media España Es decir es que Y entonces en la transición lo único que se hizo fue blanquear esa figura Incluso aceptar sus herencias que ahí tenemos a la monarquía Que en estos momentos y en las campañas nadie habla tampoco de la monarquía Que de vez en cuando está en cuestión Pero está en cuestión cuando no le interesa a nadie que está en cuestión Ahora Deberían de pronunciarse también al respecto ¿No? Porque el El rey El rey Sí que hace declaraciones políticas de vez en cuando Y se mete Y opina de asuntos de estado Por acción o por omisión Sí Unas veces lo dice y otras veces por callarse Es decir que yo estoy con los compañeros en que es imprescindible que no se olvide todo el horror que sufrió Todo este territorio ibérico por culpa de Franco Y que se reconozca, se pida perdón y que aparezca en los libros de historia la verdad de lo que fue Es decir es que fue un golpe de estado Que guerra civil ni que leches Es que siempre estamos igual La guerra civil Es que en ambas partes Ese es el argumento que siempre nos repiten una y otra vez Y que la derecha y la izquierda también lo han hecho suyo Porque yo oigo a mucha gente de izquierdas hablando de la guerra civil O sea vamos a ver No fue una guerra civil Fue un golpe de estado y el pueblo se defendió Es que es un matiz muy importante Y todo eso tendría que aparecer en los libros de historia tal cual fue Y bueno y está claro que si Que si el pueblo y la gente no seguimos dando la bala en ese sentido Los poderes lo tienen muy claro Lo tienen ahí muy Muy anclado y muy cerrado Para que eso quede en el olvido Lo máximo posible Que por cierto y es una chorrada Pero por liberarnos un poco del peso De lo que esto supone Porque a mí también me afecta Pensar porque yo recuerdo que mi padre Estuvo activo en el frente Y todo eso me contaba movidas Y mi madre y el hambre y esto y lo otro Y a mí también me remueve siempre este tema No recuerdo quién Es casi así como muy de pasada Alguien ha pedido a la Junta Electoral Que retire todos los símbolos de la falange Es Guerra Republicana del País Valencia Ah muy bien Creo que Es que no sé quién Yo no sé quién había ido Que lo retirara Porque tal Y han dicho que no Que llevaban muchos años Que llevaban muchos años ahí O sea que ahí lo tenemos Sí Recordar Bueno recordar también Lo estamos diciendo Que el franquismo O el señor dictador Cerillita se murió asesinando O sea que Estuvo Murió matando Hasta en la cama Exacto Y me dijo que estaba todo atado y bien atado Y parece que tenía razón Murió matando Bueno yo lo que quería decir Efectivamente Es eso que Los que ya peinamos canas O ya no peinamos casi nada Cuatro pelos Pues recordamos que el debate Entonces sí que había un poco de debate político A la muerte de Franco Era o transición o ruptura Cuando leíamos el cambio de 16 Triunfo Todo aquello Entonces ahí la cosa Y ganó La transición Es decir Pasar de una cosa a otra Sin depurar Y sin condenar Y sin molestar a nadie De hecho El presidente El primero de la democracia que hubo Pues Pasó de De jefe del movimiento Con un lavado de cara Al presidente de la democracia Y ahora tiene un aeropuerto Y ahí está ahora su hijo Para que veamos De dónde venía la cosa ¿No? Claro Es decir No se cambió nada Y efectivamente los partidos de izquierda De aquella izquierda Entonces Por miedo O por prudencia Pues renunciaron prácticamente A todo Compartieron el espacio Que les tocaba Pero se olvidaron De dónde veníamos Y eso Es una remora Que ahí la tenemos Y que va a costar mucho De superarlo Tenemos que ir acabando Yo solamente Un matiz pequeñín Sobre lo que ha dicho Tere Que Fue una resistencia popular Y en algunos lugares Fue una revolución social En Aragón Y Cataluña Y Valencia Muchos sitios de Valencia Tú vete por ahí Por Pedralba Y por Sueca Y por muchos sitios Lo que queda Cullera Todo eso Estaba todo colectivizado Pocos meses Pero bueno Porque sean pocos meses No quiere decir Que no fuera una revolución Es que se está haciendo Una historia oficial Que tampoco es cierta Había una de las fachas Que era la que se había antes Y ahora se da una Que se está adornando Que era una república Un gobierno democrático Pero y todo el proceso Revolucionario del pueblo Y todo eso También hay que ponerlo Porque si no Estamos falsificando la historia otra vez La han falsificado Han falsificado Y han borrado Se ha controlado desde la universidad Por determinado partido Es decir Está clarísimo Toda esa colla de historiadores Han cerrado la vía A otros historiadores Que ni les querían publicar Ni les dejaban decir nada Han hecho una historia A su medida A su medida Exacto Antonio Arnau Yo dos cositas para añadir Una de la que Me he callado por la llamada Que era No olvidemos Las 100 familias Que teníamos en la clandestinidad Libros publicados por la librería de París Que nos contaban toda su biografía De esas Esos apellidos Esos apellidos que aún están en política Muchos de ellos Lo más importante Hay mucho que ya gana demasiado dinero Como para meterse en En dar la cara a él Se puede pagar Hay nuevos ricos Hay nuevos No Me refiero que Pero lo que sí que es importante Es que España en ese momento Y después la guerra La segunda guerra mundial Que no ayudaba Era un país muy empobrecido Y muy destruido Toda la riqueza que se ha creado después La renovación de López Rodó El desarrollismo industrial En manos del Opus Y tal ¿Qué es lo que ha hecho? Claro Eso fue todo adjudicado a dedo Con legislaciones ad hoc Si ahora nos quejamos de las puertas giratorias Entonces no es que habían puertas Es que lo tenías enfrente Simplemente era decirle lo que querías Y ya está Decreto al boletín Y punto Esas familias enriquecidas Enriquecidas Y que siguen siendo las más poderosas Con esclavos Con trabajo esclavo también Las coplovis por ejemplo Realmente Realmente si ya hablamos a veces de esclavitud Por un contrato laboral Pues no quiero decirte cuando no había Pero en fin Por no alargarnos mucho Pero yo lo que quería también añadir Que cada uno restre Cuáles son las causas que impiden Que aquí la verdad Sea conocida Y por qué Cuando tú has hablado de educación Hay una frase Una frase solo Del señor De un tío que no mola nada Del señor Mola Que era aquella famosa Dicha en la radio Y de la que se tiene la grabación Esa frase de que Los fusilamientos Cuando él entró Se entró por Andalucía Y se iba matando A todo el que se encontraba Por Extremadura Pues esa frase de que Naturalmente No voy a dejarme a un pueblo Hostil a mi espalda Cuando voy a tomar Madrid Ese es el sentido Que tiene el fascismo Del pueblo Ese es el sentimiento Que ahora Al que apela El señor Abascal Entre Mola y Quipo de Llano Dejaron unas cuantas Sí, sí Y no hablemos de los italianos Fusilando la carreterita de Málaga Podría hacer una película Sobre Mola Y es bastante interesante No, quiero decir Lo que quería decir Es que eso En la educación De la LOCSE Tiene que estar Todos los Las personas Que hacen Pues ya nos había perdido ¿Cómo se llama el bachillerato? Ahora, ¿no? ¿Cómo se llama el bachillerato? 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 Como siempre Pues todas esas Todos Todos los que pasen por bachillerato Tienen que conocer Esas frases Yo diría que antes En cuarto de la ESO Ya tenía Bueno, es que eso te digo Que no sé ahora Yo es que era bachillerato Desde los nueve años En cuarto de la ESO Sería el primero de bachillerato Y el cuarto Un concurso Un chaval joven Que agotó las diez posibilidades Que tenía Para averiguar algo Que había pasado Que es muy importante En 1939 O algo así Había una mujer Que le llamaban algo de pasión ¡Ay! Que lo tengo Con lo tengo Hubo una matanza Bueno Las diez preguntas En la última Ya lo acertó Porque solo le faltaba Una vocal Le faltaba una vocal El artículo Y ese debe ser el nivel Yo con ocho años Hice el ingreso al bachillerato Y nos hacían cantar Aquello de Por Dios La patria y el rey Murieron nuestros padres Bueno, bueno No me lo cantes aquí No me lo cantes aquí Que ellos sí que se preocupaban De la De enseñarte Aún lo tenés Aún está ahí Sí, pero fíjate La memoria Del franquismo Todos los días Y volvemos a la memoria La memoria del franquismo En que consistió En poner en cada pueblo En cada lugar Los caídos Por Dios y por España En cada pueblo No en un monumento Gigantesco Sino en todos los pueblos Y a la entrada del pueblo El nombre del pueblo Con la flecha Con la flecha Y aquí como Creo que lo ha contado Alguna vez Rafa Ríos Que cuando llegaban al pueblo Entraban Y aparte Los picapedreros Cambiando los nombres De las calles Y borrando todo Todo lo que quedaba Y estabas en la escuela Así con tu libro La enciclopedia Álvarez Y cada vez que levantaba La vista Para ver si te vigilaba El maestro Allí estaban José Antonio Y el caudillo Y el crucifijo En medio Claro Eso no se te va a olvidar Nunca Los que hemos ido A esa escuela Nunca lo vamos a olvidar Porque estaba En todos los sitios Pero ahora No hay Los nuestros O sea La historia del anarquismo La historia De la lucha antifranquista Es que ha desaparecido Tenemos que acabar Que Sí, que nos estamos pasando Sí, sí Igual nos quedamos A comer Nos pedimos unas pichas Sí, porque se nos va mucho Si empezamos con las canciones Sí, para No, iba a decir Que para recordar esa historia Que O para Recordar esa historia No sé si Si coincide Yo creo que sí Para hacer esa historia Que no Que no nos han dado En otros sitios Por ejemplo Un buen sitio Para conseguir libros Va a ser este Este fin de semana Que bien traído Sí La mostra del libro Anarquista de Valencia Que entre otras cosas Se montan las paraetas De las editoriales Están publicando Muchísimos libros Y muy interesantes Y muy bien editados Como antes Ahora ha mejorado muchísimo Pues pasamos a las convocatorias Sí, convocatorias Era para meteros ya En las convocatorias Nadie compra libros Bueno, hay que seguir comprando Yo creo que el libro Es el libro Aunque el CELCD Y las redes y tal Bueno, empezamos por el viernes Que es hoy Día 12 de abril Este viernes Si nos escuchas en directo A las 8 y media de la tarde Hay manifestación En defensa del sistema público De pensiones Que no es la pensión del abuelo Es la pensión del abuelo Y también la del joven O sea, por el sistema público De pensiones Como derecho que tenemos todos ¿No? Plaza Ayuntamiento Viernes 12 A las 6 y media de la tarde Luego Aparte de lo que se ha dicho De la memoria histórica De paterna Y del cementerio General de Valencia También coincide Habrá un taller De cachirulos Organizado por Tanque en Cofres Por el cierre de la central En el paseo marítimo El domingo 14 Es concretamente A las 11 En una estatua Que hay por allí De unos delfines Y tal Bueno, en el paseo marítimo Porque se verán Los cachirulos Antinucleares Aprovecho para decir Que el 5 de mayo Será la marcha Cofrentes En bicicleta Y a pie Informarse Y apuntarse En tanqueencofrentes Arroba Gemay Punto con Y luego ya Efectivamente La feria del libro Anarquista Que es este fin de semana 13 y 14 de abril En la plaza del Carmen Desde las 10 A las 20 horas La decimonovena Plaza del libro Anarquista Así que Hay un fin de semana Amplísimo Y muy variado Y muy completo Más convocatorias Antonio Arnau Creo que no has dicho La de los cachirulos Mañana La tenía yo aquí abierta Antes de De ir a O después Mañana El domingo 14 El domingo 14 Quería decir Sí Sí, sí Lo he dicho El paseo marísimo Vale Pues nada Yo suelo Entonces suelante recordar Sin dar actos concretos Porque habrán muchos Recordar que Hemos estado hablando De Assange Y José Cousso Cumple Ha cumplido estos días Siempre alrededor del 14 de abril El 8 16 años El lunes lo recordamos Hace 6 años Y Guillén Agulló 26 También También es Sí Y otro que se nos olvida Que también fue por Davide También asesinado En el casal Sí Y recordar en general Que Memoria Histórica También es Los documentos de Viquiliz Porque los dos periodistas De Reuters Que se ven en el vídeo Como son Fusilados Prácticamente A conciencia Desde el helicóptero Estaban Son personas Que estaban En cumplimiento De sus tareas profesionales Y son asesinados Anónimamente Sin que hayan tenido Ninguna Ni verdad Ni justicia Y reparación Más que la Que puede condenar Puede condenar A los autores De que eso se conozca ¿Alguna convocatoria más? Recordar La de los homenajes Lo de mañana Lo del cementerio A las 11 El cementerio de Valencia Pues es Más que rendir Es rendir un homenaje A todas las víctimas Del franquismo Y sobre todo Condenar Ese régimen Rosana Pastor Irá Y hará Como otros años Ha ido Y hará Un breve Discurso Muy bien Finalicemos Bueno Dir que Al final Parece ser Que Los países Universitarios Se están Realizando A la punta Que el Chucho Ha desestimado La denuncia De los vecinos Y los vecinos De la punta Pero Eso está Serviendo Horta protegida Lo recordemos Tere Galdón Desde Dones Dissidents Tomás Pellicer Compañe Militante Narcosindicalista Antonio Pérez Collado Desde la CZT Y la TNU Libertaria Al Margen Y Antonio Arnau Desde el Espai Alternativo Del País Valencia Moltes gracias Salud Y fin la propera Salud Una abrazada Y yo me acomiado Y a fins di just Que tornaré a estar así Amb totes Y todos vosaltres A este Espai de Entrevistes Del lliure directo De Radio Clara Salud Dos ¡Gracias!